Y a poquito se va a rimar la tinta, es el aroma de cacerola para morfar. La cebollita picada fina con mucho queso, tomate y eso, la necesidad. ¡Bravo! Y todo el plato que va sonando sobre la mesa, el aire empieza a perfumar. Y una comida que une a todos con alegría, en sintonía, felicidad. Se viene el Murphy, todos a la mesa, ahí se viene el Murphy. ¡Todos a la mesa, ahí se viene el Murphy, todos a la mesa, ahí se viene el Murphy, todos a la mesa! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Bienvenidos jueves 20 de agosto. Bienvenidos, muy buenos días, bienvenido, buen día. ¡Qué galán que estás hoy! Te agradezco un montón. Te voy a decir una cosa, Juanito, a vos te lo voy a decir. ¿Qué pasó con Juanito? Si mañana, o nosotros con Santiago nos hemos ya casi convertidos solamente en inspectores de baile. Únicamente, sí. Juanito, si seguís acercándote en la coreo, mañana, el lunes hay otra coreo. No, por favor. Te acabo esto. Señores, gracias por estar ahí como todos los días. Hoy se come rico. Sí. Hoy tenemos invitados extraordinarios, muy divertidos. Hoy nos vamos a divertir en el almuerzo con Roberto Giordano y Nekki Galotti. ¡Seguro! ¡Qué invitado! ¡Buenísimo! ¡Qué bien! Y en nuestro desayuno periodístico vamos a hablar de dos cuestiones que nos importan. Súper importantes. Sí. Una, la eliminación de Masterchef. Sí. Vamos a tener. Vamos a hablar con el doctor K, el doctor Kuznesov. Muy bien. Sobre el Viagra femenino. Ah, claro. Fue noticia. Es noticia. Con atención. Nos vamos a sacar todas las dudas. Nosotras, por lo menos. No, no, yo también. Yo quiero saber ahora. ¿Qué pasa si uno se clava uno femenino? Se lo vamos a preguntar. Ganas de qué te dan. Me gustaría preguntarle al doctor. Pero antes de todo eso, la viste a Mercedes, eliminada noche de Masterchef, la viste a cocinar recetas muy complicadas. Una genia. Perfecto. Hoy nosotros probamos lo que le gusta cocinar a ella. ¿En serio? Trasco dulce, trasco ensalado. ¡Qué grosa! En un ratito que le mostramos. Pero para que todo esto arranque de una buena vez, tenemos que aprender a hacer algo. Sí, vos sobre todo. Yo sobre todo, es verdad. El amor es fundamental en la cocina, pero con el amor solo no alcanza. De cocina, Gerardo, algo hay que saber. Para eso están ellos, para enseñarnos a cocinar. Bienvenidos, nuestra escena. Entendí la idea, entendí la idea. Me corto a la mitad y yo me engancho con lo que dice. Bienvenidos, nuestra orquesta de cocineros. Los cocineros de Monfi. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Santi! ¡Hola, Rubia! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, Karine! Atención, hoy va a pasar de todo, Posta. ¡Ay, ay, ay! Se arrancó medio raro. Ya está pasando, ya está pasando de todo. Está pasando. Se están como borrachos, no han tomado ni café todavía. Chicos, para arrancar. Sí. Pero hay muchísimos ruidos, y por favor, gracias. Para arrancar, tenemos una mesa divertida, viene Giordano, viene Neckigalotti. Sí. ¿Con qué te vas a lucir? Yo me voy a lucir con un plato de ternera que a mí me encanta. Bife de chorizo marinado. Rico. Con un puré de batata. ¡Qué rico! Riquísimo. ¡Qué bueno! Con una presentación diferente, un corte diferente. Mirá qué bueno. Muy estético para los invitados de hoy. Sí. Buenísimo, me encantó. Me gusta, perdón, me gusta la vuelta que la encuentras, porque es un bife de chorizo. Te lo enseñan a hacer un poquito distinto, marinado, te lo sirven así. Con mi amor. Y es muy Neckigalotti tanto, tal vez. ¡Fallon, fallon! Tenemos un almuerzo fallon hoy. Sí, señor. Rodri, ¿te ocupaste de pensar qué hay para ser rápido, fácil, express, para resolver la comida del mediodía? Me tomé muy a pecho de lo de ayer, de que todo el mundo tiene papa. Ajá. Sí. En su casa, y se me ocurrió hacer algo, que lo puede hacer todo el mundo, para salvarte la vida, con lo que tenés en la heladera y lo que tenés debajo de la bacha, como habéis dicho, que tenés papas. Vamos a hacer una papa rellena que le tenemos acá. Muy bien. Con una papa rellena. Muy bien. Con un riquísimo puré y te voy a enseñar una papa distinta, porque todo el mundo le pone sus cosas arriba y nada más. Eso es muy rico. Es muy bueno. Y vas a ver la manera que te lo enseño, te va a encantar. Y si es express debe ser fácil de hacer. Obvio. Facilísimo. Buenísimo. Muy bien. Hoy, desayuno. Coco, ¿no? Locos por el coco. Es bueno, riquísimo. Es una mesa que decíamos recién antes de arrancar el programa, de las más lindas que hemos tenido, ¿eh? Sí, sí. Bella, bella. Todo coco. ¿No es cierto, Rubia? Locos, locos, locos por el coco. Y yo, como estoy loco por el coco, te traje unos alfajores de coco. Uy, a ver. Dulce de leche, mirá lo que son. ¿Es el momento? No, mirá. No, no. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, ¿no? Señores, está todo servido, está todo divertido, está todo bien. Pero nos está faltando un poco de música. Por eso, primer viejazo de la mañana, un clásico total. Nos contagia energía, el grosso. Esperá, te quiero hacer una pregunta antes de arrancar, con el tema de la música, el viejazo y todo eso. Sí, sí. Porque ayer, de verdad, después de 11 de 35 segundos así, me quedó la cintura medio rota. Ah, porque ahora nos parece a Santiago y a mí, Enrigón, nos pidió el canal que contaremos, que hay momentos de la danza que deja de ser danza y ya es cualquier cosa. ¿Viste? Sí, es verdad. ¿Podés avisar cuando vas a hacer inspección? Porque así más o menos nos manejamos tranquilos y nos quedamos más o menos firmes. No, señora, si hay algo que tiene la infección es que no avisa, la inspección cae. Cae, en cualquier momento. A ver que tenés un negocio para vos. Cuando cae, ¿cómo cae, no? Hola, sí, con la FIU, sí, discúlpame, la inspección, ¿cuándo cae? No, la inspección jamás. No te avisa, no. Inspección no avisa, inspección cae. Ok, nosotros, todos los demás, vamos a inventar una inspección para vos. Quiero que lo sepas, no se va a tratar de baile, pero vas a tener una inspección en el mundo. No tengo ningún problema, pero ¿sabés qué? ¿Qué? Te quiero tanto, Sergio Dennis. ¡Muy bueno! ¡Viejazo en Morphi! Una canción que nos carga de energía. Sí, señor. ¡Cómo me gusta, Sergio Dennis! Ojalá venga el programa pronto, Sergio Dennis, lo queremos mucho. Sí, señor, ojalá. A mí me da por arreglarme el pelo. Y ahora, grisos. ¡Eso! Yo soy la verdadera, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. ¡Qué lindo! ¡Gran viejazo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muy bien, señor. ¡Eso te vio, divino viejazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, viejazo! Me encanta, me encanta, Sergio Dennis. ¡Buen viejazo! ¡Me mandamos un beso! ¿No nos cargó un poquito de daño? ¿Viste? No hubo inspección. No hubo inspección. No, ni no tranqui. No, no. No es verdad. Señores, receta express. A ver. Esto es lo que te enseña a cocinar, Rodrigo, para que lo hagas rápido, rico y te saques el tema de encima con algo que vale la pena. Hoy más rico que nunca. Papas rellenas con jamón crudo y verdeo. ¡Riquísimo! Gratinadas, para rematarla. Gratinadas, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar la papa entera, así como la que la tenemos. La podemos llevar a hervir en agua con sal o la podemos llevar a horno. Muy bien. ¿Cómo más te guste? Opcional. O sea, es lo mismo, opcional. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya le pasamos el cuchillo, vemos que traspasa fácilmente, quiere decir que la papa ya está bien cocida. Está lista. Entonces, vamos a pasar a cortar con un cuchillo y vamos a marcar la piel. Marcaríamos toda la piel. Muy bien. Una vez que marcamos, vamos a raspar, así la piel sale fácil. Muy bien, perfecto. Ah, facilísimo. Es ahí. Un recipiente para bajar piel. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, primero vamos a sacar la piel solamente la parte de arriba. ¿Por qué? Claro. Porque yo te voy a enseñar a hacer un puré con esta papa. Qué bueno. No es solamente. Mucha gente a lo mejor lo corta, descarta y llena ahí. Claro, lo llena. No, señor. No, yo no voy a hacer eso. Vamos a aprovechar toda la papa. No vamos a desperdiciar nada. Nada. Entonces, vamos a empezar a hacer cortes. A ver. Cuide la familia. Para cortar bien, ahí. Sí. Bueno, una vez que empezamos a hacer cortes, ¿sí? Cortes, sí. Vamos a llevar a otro bol para verlo. Sí. Vamos a empezar a raspar. Vamos. Entonces, todo lo que nosotros cortamos, lo vamos poniendo acá. Y esto, ¿lo seguimos haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Rodri? Yo te voy a mostrar, porque esto obviamente lleva un tiempito, pero son minutitos, pero para ahorrar tiempo a la tele, como a la tele, siempre necesitas hacer las cosas más rápido. ¿Tenemos una lista? Vamos a tener acá. Más rápido que fresco. Ahí está. ¡Zalazo! Entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir raspando? ¡Raspando! Sí. No, no, por eso. Igual se hace rápido, ¿de verdad? Sí, claro. Sí, sí. De hecho, como te digo, vos vas cortando y mientras vas cortando vas levantando y después eso lo llevas a una plaquita como tenemos acá. Bien. Le vamos a subir un poco la temperatura. Esto ya está tibio y lo vamos a ahuecar así. Perfecto. ¿Acá está esta misma papa que sacamos? Sí. Pisada y hecha puré. Hecha puré. ¿Qué le agregaste al puré? Nada. Todavía nada. Todavía nada. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos manteca. Bien. Obviamente la manteca es fundamental para el puré. Sí. En este caso no le voy a poner leche porque no quiero que me quede chirle. Ah, claro. Quiero que me quede algo firme, un puré firme. Ok. Ahora vamos a poner queso crema. Muy bien. Ah, mirá qué bueno. No va a dar mucha nada de queso crema. Riquísimo. Va a aportar sabor y no nos va a ablandar tanto la preparación. Perfecto. Vamos a poner tres yemas de huevo. Ahí, ahí, ahí. La yema de huevo va a dar mucho sabor y le va a dar también consistencia y al mismo tiempo le va a dar un color distinto. Claro. Obviamente cuando le agrega los huevos, como es que está caliente, mezclamos rápido, ¿no? Sí, claro. Ahí va. Muy genial. Mira qué linda musiquita que te está poniendo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Para la papa. Bueno. ¿Por qué vamos a condimentar esta papa mientras que bailamos? Sabés que si vos no decías para la papa, yo nunca entendía por qué habían tirado el tema, ¿no? Por eso somos un equipo. Muchas gracias. Menos mal que viniste hoy. No sabés la cantidad de cosas que entiendo porque vos las decís. No, pero está muy bien. Te agradezco. Te agradezco el piro fue guay. Eso es cumplido. Esto cumplido lo vamos a condimentar. Papa rellena y en un ratito con Roberto Giordano acá va a pasar de todo. De todo. Es uno de los tipos más divertidos. Sí, señor. Lo vamos a hacer cantar en el Usa por África. Hoy, no te pierdas. Si a alguien le faltaba algo, le vamos a sumar. Imperdible nuestro Usa por África. En un ratito nada más. Ahí va. ¿Qué le estoy poniendo a esto? ¿No es moscada? Sal. No es moscada. Qué rico. Y le vamos a poner un poquito de pimienta. Métale pimienta al asunto. Qué rico. Excelente. Pimienta. Vamos a poner pimienta que queda espectacular. Sí, señor. A todos nos gusta la pimienta. Ahí va. Mirá. Qué espectacular. A caballo viene la pimienta. Último ingrediente para nuestro. Sí, para sí. Le vas a poner un huevo frito arriba. Dos. Dos. Dos huevos fritos. Le vas a poner cebollita de verdeo en crudo. ¡Epa! ¡Guau! ¡Qué bueno eso! Si no te gusta en crudo, la saltías un poquito y la agregás. Ok. No pasa nada. Está bueno. Una vez que tenemos el puré. Qué buena alternativa para cuando uno hace puré solamente para acompañar un plato. Sí. Diferente. Exactamente. ¿Sabes qué? Me sacaste las palabras de la boca. Muy bien. Y la parte de lo que estamos diciendo. Le saca la palabra. ¡Ay! Y me gustó. Y me gustó. Me saca la palabra. Y me gustó. Claro. Y me gustó. Y me gustó. Me saca la palabra de la boca y me gusta. Porque yo lo hago así muy suavemente. Entonces. Es delicada para esto. Claro. Ajá. Qué lindo. Bien. Estuvo elegante. Se escapó elegante. Se escapó elegante. Estuvo bien. ¿Enseguida viene el segundo viejazo? ¿Me tengo que escuchar la palabra de mi maestro? Perdón. Una cosa. Yo se lo llevo. Dale. El segundo viejazo de hoy no es un clásico. ¿No? Es un viejazo. Lo que bailaste el tema, estás por escuchar en un ratito y no lo escuchaste nunca más hasta hoy, no lo vas a poder creer. Eso te va a decir, ¿dónde se fueron? Sí. En un ratito, segundo viejazo, fue para bailar. Qué bueno, muy para bailar, dijo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo estamos? Y ahora qué hacemos? Vamos a pasar a rellenar nuestras papas. Ajá. Ahí está. Vamos a rellenarla con el puré. Viste, generalmente la papa cuando te la dan, te dan la papa entera directamente. Sí, claro. Y a lo mejor no tiene tanto gusto, la sal no llega bien. O le falta, viste lo que decís, le falta un poco más de ese queso, de ese relleno. Le falta punta. Que cambie de vuelta. Perdón, lo que tiene bueno es esta papa rellena, porque yo no sé cocinar, pero me encanta comer. Se sabe. Es que cuando te la hacen mal, o sea, la empanada, la empanada, la papa rellena para atrás. No va. Es seca abajo. Claro. Es seca, seca. Y arriba, rico, pero es así de rico. Es como cuando cortás la pasta frola y es todo masa. Ay, no, qué feo. Es una película de dulce. Horrible. Eso no nos gusta. Es como el cañoncito de dulce de leche que le ponen de un corte. Seca, no Dios. Yo siempre arranco a comer la de abajo de las papas, porque son los que guardan siempre para el final el montoncito, se lo comen frío, pero yo soy eso. Claro. Bueno, siempre arranco de abajo. En este caso vas a poder disfrutarla toda la papa. Perfecto. Una papa colombia. Ahora, ¿qué le vamos a poner a esto? ¿Qué? Vamos a poner un poquito de queso primero, para que esto empiece a derreter y se mezcle con el puré. Me encantó esto, eh. Esto lo haces en un minuto, eh. Esto en un minuto, directamente. Para agarrar y por arriba, pero apenas esto, eh. Apenas. Un toquecito ahí. Qué bueno. Muy bien. Esto obviamente cuando lo lleves a horno, se va a ablandar este queso y se va a repartir mejor. Se gratina, claro. Claro. Ahora sí, le ponemos un poquito de queso de rallar. Mirá, buenísimo. Más picantito. Todos los quesos, sí. Todos los quesos. Claro. Ahí va. Qué rico, Rodri, me encanta. A esto le agregamos un poquito de jamón crudo. Todo. Ah, mira. Queda muy bien con jamón cocido. Te dijimos que vamos a usar lo que tenés en la heladera. Entonces, si tenés jamón cocido, le agregás jamón cocido. Este es jamón crudo, seguro, ¿no? No sé. No lo pruebe todavía yo. No estoy segura. Es un patanero, es un ibérico. A ver, ¿qué te parece? Échame. ¿Qué es, Gerardo? Es? Muy rico. Ah, menos mal. Muy rico, muy rico. Yo no voy a usar más, así que si querés... No, 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 no. Lo estamos cuidando. Está bueno o no. Y esto lo vamos a terminar con cebollita de verdeo por encima. Ahí. Bueno. Esto, cuando lo llevemos a horno, va a gratinar un poco. Ya está todo cocido esto. Se puede comer todo como está. Un chorrito de oliva, apenas un chorrito de oliva. Qué buenas papas, Rodi. Y ahora sí, esto lo llevamos a un horno. Un horno fuerte como para gratinar. Y una vez que está, tenemos estas papas. Genial. Excelente. Excelente receta. Me estoy cuidando. ¿Sabés de qué me estoy cuidando, no? ¿Qué vas a comer ahora? No, sabía que está este merengue para después. Me estoy cuidando de lo salado para no mezclar. Claro. A propósito. Segundo viejazo de la mañana. Este merengue que te van a enseñar a hacer. Ahora lo tengo que escondir acá. Dame un segundo. Un segundo. Mientras vos probás eso, dejáme poner la placa para estas papas rellenas express que tienen qué. Amor. Brillante. Los ingredientes para estas papas rellenas y gratinadas son los siguientes. Cuatro papas blancas, queso crema cuatro cucharadas, tres yemas de huevo, cebolla de verdeo dos ramitos, jamón crudo 200 gramos, queso mozzarella 150 gramos, queso parmesano cuatro cucharadas, manteca 25 gramos, crema de leche 100 centímetros cúbicos, nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Me sorprenden trabajando. Me sorprenden trabajando. Caramba. Está claro. Por eso te gusta tanto trabajar. En un ratito, en un ratito, en un ratito nada más, viene Roberto Giordano. ¡Qué bueno! Increíble. Increíble. Amor. Hoy nos divertimos de verdad enseguida, Viagra Femenino. ¿Para quiénes funciona? ¿Para quiénes no? Vamos al desayuno, pero te dije que el segundo viejazo de la mañana. Sí, señor. Dije que este que era para bailar. Te dije que el segundo viejazo de la mañana es para bailar, pero sobre todo es para decir qué pasó con Derek López. ¡Oh! ¿Y dónde estaba? ¿Dónde está Derek López? ¿Dónde está Derek López? Segundo viejazo de la mañana, muy 90. Sí. Como hoy es desayuno de Coco, banda de Coco de Derek López. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Estaba aburrido, me sentía, gustito en la boca me seguía, guatita de Coco, esa es la mía, cambia la onda de sedía. Segundo viejazo de Morphe en esta mañana. Me tocó la necramaría, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. ¡Qué es! Por eso yo solo quiero la placa y el mar, bailar y bailar, buscar una menina para gozar. ¡Ay, Diosito! Solo quiero la placa y el mar, bailar y bailar, buscar una menina para gozar. ¡Ay, Diosito! Pero, ¿qué pasó? Inspección de danza, el doctor, el doctor que está observando, esto es danza o es otra cosa. Vamos a revisar. Sí, revisé, por favor. Escuchame una cosita. Yo me quedé, me quedé como agachado, esto duele. Nosotros tenemos que chequear, es una orden del canal. Esto duele. Esto vino de arriba, esto, ¿eh? No, Rodrigo. Esto vino de arriba. Sí, sí. Tenemos que chequear si lo que está sucediendo acá es baile o es otra cosa. Ay, ay, ay. No tienen problema que vayamos por allá primero, ¿no? Estoy chequeando las luces y están todas bien. ¡Ay, perfecto! Sí, grande. Podés esperar. Yo espero. Si te hago reír, se acabó todo. Si te hago reír, se acabó todo. Perfecto. Inspección de baile. ¿Cuánto entrenamiento que tienes juega? Pará, me dio un poquito de culpa, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Cuál cosa? Empecemos por ahí. ¿A dónde va? ¿Esto es baile? ¿Esto es baile o vosotros? Danza contemporánea. Yo creo que chequear. No es cuanto el tigre, Gerardo. No. Para mí. Gerardo, vos calculás que... A ver. Se perdó, ¿eh? Se perdó, sin nadie. Ah, perfecto. No. Perfecto. Perdón, me voy a cruzar. El capitán vino preparado. Yo tengo que verlo. ¿Esto es baile o es otra cosa? Porque a nosotros nos mandan a chequear porque esto se ha vivido muy a escolar que a todos. Claro. La distancia es correcta, doctor. Ahora, por acá no hay quien mira. Esto para mí, no sé, pero para ustedes esto es baile. Esto para mí no es baile. No es baile. No, señor. ¡Qué bien, viejo! Disculpe. Yo lo que te puedo asegurar, Gerardo, es que a mí nunca me vas a encontrar así, ¿eh? No, no sé qué es peor. ¿Cómo es? Fíjate, por favor. ¿Qué vas a medir? Es una inspección de baile. Totalmente. La distancia entre los cuellos, por ejemplo. Por ejemplo, a ver. ¿Cómo le da de boca? No, no te quitas, ¿cómo estás? No, quito, quito. La distancia entre boca, la distancia entre boca. Permiso, ¿eh? Sí. ¿Qué permiso? Nada, es una inspección. Es una inspección. Es que luego ponemos la guitarra. Vamos a inspeccionar, ¿no? Lo cortés, lo quitas, lo valiente. Tomando el epicentro bucal, inspector, acá hay nueve centímetros. Yo confirmo que es nueve centímetros, sí. Nueve centímetros. Nueve centímetros. Díjeme que tenés que ver en la tabla. En el límite. No, no. ¿Qué pasó? No, no. Para mí no se falta ni medir. Ya lo que usted quiera, yo ya tengo, yo ya tengo. No hay cómo medir. No hay cómo medir. No hay cómo. A ver, para. No hay. Agarrado ya, agarrado ya. Debe. Perfecto. No, señor. No, señor. No, no, para mí, ¿eh? Para mí. Inspector, esto que están haciendo ellos, se apoyan ya de una manera de cara a... Tampoco sé. Estamos bailando. Esto, esto, no es baile. No es baile. Es bueno baile. Algún día nos van a contar juntos qué baile, chicos, ¿eh? Por supuesto. Vamos, vamos. En el próximo baile. En el próximo baile. Por supuesto. No, yo bailo porque quiero, no lo creo. Yo les enseño lo que bailo, no lo bailo. Señores, hasta ahora, hasta ahora hemos cocinado la receta express. Sí, riquísimo. Y nos metimos en el corazón del programa. La idea es que todos los días te mostramos una mesa distinta, una idea distinta. Hoy toca princesa, mañana toca esto, pasado lo otro y hoy. El producto es el coco. Pero al coco se le pone dulce de leche, al coco se le pone fruta, al coco se le pone de todo, se le pone merengue, por eso nuestro desayuno. ¿Cómo es, locos por el coco? Locos por el coco. Ya está listo. Lo rico. Sí, lindo. Es más rico. Ahí va, ¿eh? Una gran mesa. Es una maravilla lo que hacen todos los días, ¿eh? Sí. Con el coco se puede hacer, por ejemplo, flan de coco. Sí. Trufas de chocolate blanco y coco. Buenísimo. Claro. Torta blanca de coco. Qué rico. La tarta de coco con un dulce de leche arriba. Ah, no, no puede más. No puede más, qué rico. Hay cocadas, alfajores de coco y dulce de leche, señores. Todas sus variantes. ¿Y yo? ¿Qué? Yo, de todas estas maravillas que tenemos para elegir, creo que no voy a tomar ninguna, después te voy a contar por qué. Ay, ay, ay. Me estoy guardando para otra cosa. Ay, 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 ay. Señores, igual la mesa es extraordinaria. Impresionante, qué gran desayuno, ¿eh? Le damos un aplauso a esta mesa, después de esta hermosísima presentación que hicimos. Sí. Nos vamos a encontrar en esa mesa de desayuno, hoy, con la señora María Belén Aramburu. Muy bien. Como siempre, la periodista. Nuestra periodista, las condiciones, la simpatía, ¿para qué? Para estar sentada en esta mesa. Exactamente. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos viene a contar todas, pero absolutamente todas las internas de Masterchef. Una eliminada ayer. Caramba. Está con nosotros Mercedes de Masterchef. Bienvenida, Mercedes, a Morfi. Muchas gracias por venir. Hola, Rosa. Hola, Cari. Buen día. Hola, Belu. Buen día. Buen día. Cuántas cosas que queremos saber. Sí, sobre todo queremos saber de tu vida, queremos saber qué cocinás en tu casa, cómo dejaste a los cuatro pibes, cómo fue mirar en tu casa a lo de anoche. Pero antes de todo eso, tenemos un pequeño rito y es dar la orden grosa, ¿no? Por supuesto, esto es lo que esperamos todos desde que llegamos acá. Señores, al ataque. Muy bien. ¿Por dónde arrancan hoy? Casi colega ya, ¿eh? Una Masterchef total. Qué lujo que me digas eso. Bueno, impresionante. ¿Te gusta la mesa? Me encanta. Todo coco. Pablo va de coco. ¿Qué vamos a aprender a hacer en un ratito de esta mesa? Vamos a aprender a hacer las cocadas y los alfajores de coco. Qué rico. Para que vos puedas con un solo huevo hacer dos cosas completamente diferentes, siempre partiendo de coco. Cocada, tartita blanca de coco, quimdim, que es un flancito de coco con yemas, coco, azúcar, las trufas de coco y chocolate blanco, pepas de coco y dulce de leche, la clásica tarta de coco y dulce de leche, y coco con frutas y crema. Terrible, ¿eh? Muchas gracias, enseguida vamos a aprender. Todo me llama la atención. Gracias, Rubia. No, de nada. Bueno, Mercedes, gracias por venir. Gracias por invitarme. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué cocinó tu marido, que ayer dijiste que fue el que cocinó mientras hiciste Mastachef? ¿Qué cocinó tu marido en tu casa mientras vos hacías Mastachef? Porque son chicos que están acostumbrados a que le cocinen grosso encima. Fideos con manteca, igual los chicos los aman. Claro, a otra cosa van a ripos. Una mamá dice, no, voy a hacer otro. No, el fideos con manteca, felices. Obvio. Y salchichas con puré. Y salchichas con puré. Obviamente. Los tubos salchichas, a salchichas y a fideos. Ellos felices igual, ¿eh? Sí, obvio. Pero papá les hace comer verdura, les hace comer sopita. Estoy seguro. En cambio, papá los dejaba hacer lo que querían. ¿Qué edades tienen tus cuatro chicos? Tengo a Juana, de 14, que va al secundario. A Manu, en el primario, que tiene 6. Y los Mellis, Julia y Pedro, que están en jardín. En jardín. Igual fue más fácil esta, porque los Mellis eran chiquitos cuando me presenté en la primera. Pero nada, mi marido me acompañó mucho. Van que chau. Y los chicos, los chicos también, porque los chicos tienen que confiar, comprender. Los chicos entendieron que mamá iba a hacer algo que le gustaba. Está buenísimo eso. Y era, mamá está en la tele, mamá está en la tele. Era algo muy lindo, la verdad que muy lindo. Estaba bueno. Bueno, los que seguimos Mastarchef, creímos. Sí. De la segunda mitad de la temporada en adelante, creímos que están en la final. Es decir, era medio imbatible. Yo no creí que quedaban los otros dos. Era medio Highlander. Parecía que me iba, pero no me iba. Claro, yo ya me morí la vez pasada y no me morí. Era medio Highlander. Pero bueno, esta fue la devolución del jurado Mercedes anoche en Mastarchef. A ver. Voy tranquila. Voy relajada. Ya el plato está hecho. Si está bien, fantástico. Y si no está bien, ya está hecho. Hola. 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 Muy bien. Pasen ahí para las chicas. Bueno, Mercedes, ¿cómo te sentiste? Bien, me sentí cómoda. Me gustó mucho la receta. Era una receta de Dolly. Seguí la receta de Dolly. Espero que les guste. Espero hacerte honor. Gracias. Contenta. Sí, estoy contenta. Estoy contenta de haber llegado hasta acá. Qué difícil, ¿no? También. Tiene un muy buen aspecto. Me encantó que le hayas agregado una ensaladita fresca de hierbas. Sí, bien. La verdad que está divino, elegante. Gracias, Mercedes. De nada, hasta luego. Buen provecho. Gracias. Está lindo. Muy lindo. ¿Y? Y parece que le gustó a Dolly. A Dolly le gustó. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, esa receta es de eso. Así que, bien. Bien. Venimos con vos. Vamos. Gracias, Pachón. Ahora se quedan charlando los jurados. Claro. Sí, deliberan ahora. Esto no lo habías escuchado vos. No, lo escuché. Ah, la vinagreta amarga. No, no sé si es amarga. Ojo, que es mostaza, miel, aceite. Y me parece que lo que no tiene es el acheto. No tiene el acheto que tenía la vinagreta, pero... Para mí, el paté está rico y las hierbas se llevan puestas un poco todo. Lo más logrado es el paté, ¿no? Está bien. Bueno, está bastante bien emulsionado, ¿no? El paté. Quizás un exceso de aromática. ¿Igual? Sí. Hay un tema de propósito, un paté tostada, que es raro. Más tostadas. No. La presentación del plato tenía apenas un cristal de tostada. Bueno, por eso les dije que le pusiste aparte, pero puso una aparte. Me puse mucha azúcar quizás en la tostada. A mí me gusta. ¿Ah, sí? Me gusta que el contraste lo dulce. Ahora. Muy bien. Si vas a un restaurante... Me gusta el tener que presentar un plato para Oli y para Narda. Es como que vos tengas tu restaurante y se siente en la mesa el mayor crítico de cocina. Sí, con el agrego que era un plato de una de ellas. Encima. Que tenías que replicar. Era una receta de ellas. Y me encanta ver como los jurados, además, más allá de que claramente saben visualizar cuando un plato está bien realizado y cuando no, cada uno tiene su paladar. Cada uno. Porque Narda, por ejemplo, ayer decía, a mí me gusta el agridulce que tiene. Y Dolly decía, bueno, para mí está un poco dulce. ¿No? Y entonces cada uno depende de quién te juzga lo que le parece. Es que es un poco así. La comida es eso. Cada uno tiene sus gustos. Es capaz que vamos a comer y vos pedís carne, él pide pescado y yo pido pasta. Es así. ¿Y vos habías probado alguna vez ese mismo paté que te tocó hacer? Lo probamos antes de hacerlo. Ahí. Sí, sí. Pero nunca antes. No, yo lo hago de otra manera. Ah, pero habías cocinado algo en ese estilo antes. Sí, sí, sí. Para vos. O sea, el paté es una novedad. A mí me gusta hacer paté. A mí me gusta hacer paté. ¿A vos te gusta hacer paté? Y lo acompaño con cebollas caramelizadas. Sí, me gusta. Me encontraste vuelta. Sí, tal cual. Ayer en un momento hablaste de tu mamá. Sí, hablé de mi mamá. Es que entre todas las personas que agradeciste, a tu marido que se quedaba cocinando, a tus hijos por bancarte y demás, le dedicaste ese momento a tu mamá. Y mi mamá hace muchos años que no está, falleció hace mucho. Y para mí, yo creo que ella me está viendo y era un orgullo estar ahí. Para mí era... Y ella me enseñó a cocinar y aparte cuando ella falleció, yo tomé un poco el lugar en la cocina en casa. La posta. Para mis hermanos, para mi viejo. Y bueno, yo siento que ella me acompañó en todo este proceso. Seguramente. Y Mercedes, cuando tenés cuatro pibes y tomás la decisión, que yo sé que para cualquier mujer que tiene cuatro pibes en la casa es difícil, ir a buscar un sueño, porque ni siquiera es un laburo, ni siquiera podés decir, che, voy, pero tranquilo que yo por lo menos todos los meses traigo esta. Tal cual. No. Es, voy y me llevo una para mí, por si un día. Lo hacés pensando en que a lo mejor un día sí podés vivir de eso, porque te gustaría vivir de esta pasión que tenés por la cocina o lo hacés para competir una y por lo menos jugar un ratito. ¿Cuál es tu intención? Lo que hago me gusta. Yo vendo ropa, tengo comercio, me gusta lo que hago, pero para mí la cocina es una pasión. Pienso hacer algo pequeño con la cocina. Y ahora sí, aprovechar un poquito en el bujón. Sí, aparte me divierte, lo disfruto, me desconecta de todo. Sí, no puedo dejar de hacer algo. ¿Por qué me estoy guardando? ¿Por qué estoy comiendo menos que siempre? ¿Por qué? A ver, contame. Porque yo voy a probar lo que nos cocinó para nosotros. ¡Qué grande! Mercedes. Señores, a ver qué cocinó Mercedes. ¡Ah, qué sorpresa! ¡A ver, amor! Muy bien. ¡Qué grande Mercedes! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, no sabía que me tocó. ¡Gracias, Mer! ¡Qué linda sorpresa! Vamos a tener el placer de comer algo. Sí, pasá de tus cubiertos del miento. Ah, yo te pasaba. Hecho por Mercedes. ¿Qué es esto? Tarta de chocolate blanco y negro. Esa la hice en un programa de Masterchef. Sí, me acuerdo. Y la otra es una tartita de lima. Y la otra una tartita de lima. De lima, exactamente. ¡Qué pinta! Muy bien. Las dos recetas fáciles y simples y rápidas. Y rápidas. Las hice anoche antes de acostarme. O sea, las vas a venir a hacer un día si te invitamos. Pero claro, un placer para ti. Sí, me encantó. ¡Bravo! Yo esa pruebo, mirá. Esa que acabas de cortar, mirá. Quiero el veredicto. Cari, subo el balcón. ¡Está buenísimo! ¡Qué grande! ¡Súper! ¡Súper en el balcón! Gerardo es un poco más exigente. A ver, a ver. Vamos a ver, Gerardo. Un poquito. Me vas por lo lento. Vamos a ver que... Cuidado. Así, háblale como le hablas un poquito. Háblale. Se muere, se muere. Hácelé, hácelé. ¿De esta noche? Sí, es cierto. Yo me lo bajo y parezco que estoy vendiendo sarga en el once. ¿Viste? Es una cosa extraordinaria. Ahora lo hace él y es otra cosa. Está buenísimo. Belu, probá. Muchas gracias. Muy amable. Impresionante. ¡Qué bueno! ¡Qué gracias, Mercedes! Impresionante. Muy bueno, de verdad. Pará. Cambiemos los platos. Tenemos, mientras tanto... Buenísimo. No es que queramos dejar de hablar por un minuto, pero el momento más emocionante de la noche cuando Mercedes dijo chau y Germán, muy pica, dijo voy a romper todas las relas, llevarte la chaqueta, mirá. Un aplauso para Germán. Bueno, en este duelo final, de Masterchef 2015, la persona que acompaña a Martín es... es... Alejos. No lo podía creer, tipo, la agarré a Mer y le di un abrazo de consuelo y alegría, pero... No, 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 no lo puedo creer. No lo puedo creer. Alejo, qué bueno que el abrazo ese con el que vos subís al balcón y con el que Mercedes cierre una participación brillante en Masterchef los tenga justo como protagonistas, ¿no? Digo, te la has jugado por Mercedes y has cocinado en su lugar para salvarla de una prueba y creo yo que esa decisión la trajo hasta acá. Y evidentemente te trajo hasta acá vos. Así que nada más justo que este abrazo y este cierre. Y nada más justo que él esté arriba. Alejo, al balcón. El gran duelo será entre Alejo y Martín. Ahí tenemos la definición de Masterchef. Alejo, por favor. Lo voy a abrazar porque es un momento muy bueno, muy lindo para los dos en realidad, pero la va a sufrir. Corro al balcón con una alegría desbordante y lo veo a Martín y no había otra cosa para abrazar. O sea, ¿qué voy a abrazar? La baranda, no, no da. O sea, quedo como mal. Así que le doy un abrazo a Martín. Vamos, hombre, venga. Bueno, Mercedes, tienes el nombre de un auto, pero sos un avión de mujer. O sea, que aterrizaste en este lugar con toda la fuerza por segunda vez y llegaste hasta acá, casi a la final. Te mereces muchísimos aplausos, muchísimos reconocimientos y por parte de nosotros, de los participantes que están ahora y de los que estuvieron antes. Así que sentíte muy orgulloso de estar entre los tres mejores cocineros amateur de la Argentina. Yo pensé que lo iba a ver desde casa, que iban a hacer tres, cuatro programas y después yo no iba a estar más y sin embargo estoy acá. Bueno, yo estoy un poco nublado porque me cuesta entender lo que está pasando en este momento porque es muy fuerte ver esta final, cómo se está desarrollando y pienso en todo lo que pasó en el proceso de estos 19 programas y cómo llegaste hasta aquí y la matemática se hizo sola, digamos que no hubo que pensar en nada. El día que Alejo te eligió para salvarte y verte ahora los dos abrazos de esta manera hacen que, bueno, viste la famosa erizada de piel mía que me pasa por todo el cuerpo que me recorre electricidad. me pasa en este momento. Es increíble lo que está pasando. Dos competidores que se enfrentaron desde hace varios programas terminando frente a frente y tú que fuiste en el momento la que ayudó uno, estás acá y él te da un abrazo, es fantástico. Yo no podía soñar mejor final. Es fantástico y vos hiciste mucho brillo hoy. Y creo que estuvo bueno porque era una manera de devolverle lo que le había hecho por mí. Claro, él te salvó en un momento que decidió tomar tu lugar en la cocina para que vos no tengas que participar de él. Te felicito y creo que lo hizo de corazón. Espero por ver tus ganancias en tu casa algunos días. Y a mí me da un alivio no estar en la ciudad. Yo acabo de... A ver, estoy feliz. Creo que sí. Qué emotivo todo también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue un programa muy lindo. Yo sé que en el momento estás emocionada y lo querés a los dos, pero le tiraste un... Me parece que lo justo es que suban ellos dos. No hicieron todos algunas bien y otras mal. Estaba para cualquiera, ¿no? Sí. O borran... No, pero yo no lo digo por eso. Yo creo que hay gente que está para competir y hay gente que está para demostrar algo. Ajá. Yo no fui a competir. Yo no quería ganarle a alguien. Yo quería ganar mi carrera. Y creo que hasta ahí estaba bien. Ok. Ya lo otro era como dijo... Creo que lo dijo Donat... No, lo dijo Martí Tegui. Sí, Rina de Gallo. Y vos... Y yo no estaba para eso. Esa no te interesa. No. Sí, un aplauso. Bravo. Qué grande, Mercedes. Y sobre todo... Qué rico cocina. Cuando abrás el tuyo, el kiosco tuyo, ¿vas para dulce o vas para salado? Eh... Las dos cosas. Le vamos a pegar con las dos, ¿no? Entrada, plato y postre. Muy bien. Buen nombre con el restaurante. Así se habla. Señores, ¿cuál es tu sensación frente a esta mesa que cocinamos... Viste lo que es esto toda la mañana, ¿no? Amo las mesas de ustedes todas las mañanas. Nosotros también. Qué grande. Conozco a alguien que trabaja con ustedes que trabaja con las mesas. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Estas mesas tienen todos los días una receta que se desprende para que la puedas copiar en la casa. Hoy toca cocadas y alfajores de coco. ¿Qué rico? Eso, me encanta. ¿Querés aprender a hacer esta? Claro, vamos. Hacemos ahora mismo y después venimos con las noticias con María Belén y se suman el doctor K, el doctor Kuznetsov, Viagra femenino. Seguro en la charlita. Muy bien. Pero antes... A ver cómo está esto. A ver. Perfecto, blandito adentro. Nos vamos con Chantal. Nos vamos con Chantal. A aprender a hacer estas cocadas. ¿No es cierto? ¿Cocadas y alfajores de coco y dulce de leche? Ven y ver. Venga, Mercedes. ¿Qué vas a aprender a hacer? Son una pavada. Una genia. Hola, chicos. Nos hacemos con Mercedes. ¿Cómo estás? Hermosa. Bien. Entonces, partimos de ingredientes muy básicos. Sí. Huevos, coco y azúcar. De acá nos disparamos a dos recetas distintas. Las cocadas por un lado, los alfajores de coco y dulce de leche por otro lado. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar con las cocadas. Vamos a poner las claras a batir directamente para hacer un merengue. Bien. Siempre que hagamos un merengue, las proporciones son dos partes de azúcar por una parte de claras. ¿Sí? Ajá. Eso es una regla. Si vos bajás la cantidad, podés hacer claras merengadas, con menos azúcar y más, pero no es merengue. En este caso es merengue. Merengue. Perfecto. Dos de azúcar, una de clara. Una de claras. Siempre. Esto empieza a espumar y de a poquito, en forma de lluvia, le vas agregando el azúcar. Bien. ¿Sí? Esto va a ser un merengue francés. Ajá. Está crudo, huevo crudo. ¿Por qué lo hago crudo? Porque después va al horno. Claro. Yo no fuese al horno, siempre tengo que hacer un merengue italiano, que es el que va a hacer con almíbar. Claro. Que se lo vamos a enseñar cuando hagamos una tarta o algo. Perfecto. ¿Y el merengue suizo? Y el merengue suizo lo que tiene es que yo lo que hago es parto de las claras con el azúcar a baño María. Ajá. Entonces disuelvo el cristal de azúcar y ahí me vengo a la batidora. La única diferencia entre el suizo y el francés es que el suizo es más suave. Ok. El merengue es el rústico que tiene el pedacito de azúcar que vos lo sentís. Sí. El suizo, tenés que cocinarlo, pero te va a quedar siempre un poquito más delicado. Bien. Mientras esto se bate, sí. Prestame atención a los alfajores. Sí. Esto lo dejamos acá. Se monta, se monta, se monta. Se está batiendo, sí. Vamos con los alfajores. Las claras que hice acá, me guardé las yemas. Ah, muy bien. Porque con las yemas te voy a enseñar a hacer los alfajores de coco. Yemas. Sí. Tres huevitos. Tenía cinco yemas acá, cinco claras acá. Sí. Tres huevos. Azúcar. Siempre decimos lo mismo. Huevos en contacto con azúcar, vato rápido. Enseguida. Claro. Porque si no vato rápido, se cocina el huevo y te quedan los pedacitos de omelette que después no los queremos en la preparación. ¿Es así, Mercedes? Es así. Es así. Impresionante. Bien. Ahí. Una vez que tenemos eso, un poquitito de harina para que la preparación tome. Ahí va. Harina, en este caso, tenemos cuatro ceros. Cuatro ceros. Bien. Sí, tamizada. Coco rallado. Sí. Y acá voy a pasar a ayudarme con la espátula porque se me va a hacer una masa bastante pesadita. Bien. Ay, nos pone una música medio bañada. Está medio... Ahí va. Bien. Coco. Sí. Adentro de la mezcla. Qué rico. Un poquito de manteca derretida. Ahí va. Y esto, lo único que vas a hacer es unirlo. Bien. Es fácil, rubia. Ya está. Es fácil y rico. Es fácil y rico. Es meter todo acá adentro y ya está. Una vez que tenés esta masa, que te va a quedar así bien tomadita, la vas a pasar a una manga, si tenés manga, y si no tenés manga, con cuchara directamente. Salen. Yo los hice un poquito más prolijitos porque con el glamour de la mesa no podía desentonar. Claro. Pero si a vos te gustan rústicos, también en casa, yo los hago con la cucharada. Claro. Tipo montañita, que queda rústico arriba y quedan perfectos. ¿Pueden hacer los coquitos? Y se pueden hacer los coquitos. Es otra proporción. Esa la hicimos hace un par de notas. Es otra cantidad de coco. Perdón. Búscala, te la voy a pasar, pero es otra proporción. Esta es un poquito más líquida. Ok. Entonces, tenemos la masa. La pasamos a la manga. Yo me ayudé con un aro porque, como te digo, quería hacer un poquito más. Claro, para esa mesa preciosa que prepararon. Para que tenga que ver con la mesa. Pero si no, directamente con la cuchara no tenés problema. Ahí. Haces las tapitas. Mirá. Mirá. Vamos perfecto. Genial. Se nota que queda una masa consistente que se acuerda al maniobrar. Queda bien consistente. Buenísimo. Y con esto te vas a ir al horno a 180 grados más o menos durante unos 10 minutos. Ajá. ¿Cómo te das cuenta? Porque está doradito por fuera, pero cuando lo rompes está blandito. Qué bonito. Muy bien. Ahí. Mantiene cierta humedad. Siempre. Porque el coco tiene mucha grasa. Entonces, siempre tiene como la manteca, el coco, todo lo que tengas, siempre te queda como húmedo. Ajá. Y nunca tenés el riesgo de que te quede seco. Y acá, directamente, queda armar los azules. Amor. Mientras Rote menos termina de armar, acá te armó uno. Para que lo veas, te retomo lo de las cocadas. A ver. ¿Te acordás que lo que hicimos fue poner claras con azúcar? Claro. Dejás, 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 dejás. A este, no sé si va a salir porque le faltan dos cucharadas. ¿Quién se las habrá sonido? No sé. No piense a alguien que... Siente que la pastelería es exacta, 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 exacta. Yo, en este caso, te cuento Mercedes. Que eso te cuento por si no viste. Que anda por ahí, come, come, pica, pica, come, come, come. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué va a hacer? A ver, va a emparejar. Ahora le faltan tres. Por buchona te faltan tres. Claro. Ahora me faltan tres cucharadas. Bueno, con este merengue sin tres cucharadas, ¿qué vamos a hacer? Te voy a hacer una pregunta, para que la señora cuando ponga a batir tenga más o menos una idea. Vos aquí te dejás, que bata, que bata, que bata. ¿Cuánto más o menos te puede llevar? Hasta que te quede este punto te puede llevar más o menos unos, diez minutos. Depende mucho de tu batidora. Claro. Está bien. Si tenés la batidora de mano, vas a tardar un poquito más que si tenés la otra. Lo que a vos te importa es el punto lo controlás cuando hace pico. Perfecto. Pero para que no piense, usted que está en su casa, que se pone a batir y no se arma, que algo salió mal. No, sea paciente, espere que pasen los diez minutos. Sí, totalmente. Que se va a armar. Es imposible que no salga. Se va a armar, es imposible que no salga. Si vos tenés las claras bien separadas de las yemas, va a salir. Perfecto. Ahora, a esto le agregás el coco. Qué bueno. Porque hoy estamos locos por el coco. Estamos locos por el coco. Muy bien. Locos por el coco. Le agregamos el coco que viene a caballo también porque Sophie me hace... Se parece a la pimienta. El coco y la pimienta van por el mismo lugar. Ahí va. Una vez que tenés esto... Perdón, me gustaría saber cómo lo está viendo Mercedes. Mercedes, ¿cómo lo vas viendo? Bárbaro. Me parece una receta sencilla que se puede hacer en casa. Claro. Llego y lo hago porque a mí el coco me fascina. Bueno, el coco tiene un poco eso. El coco es como que te encanta o... Sí, sí. O total. O sea, que hace el coco, ¿viste? Claro. Total. ¿Cómo se hace Mercedes cuando se cocina tan bien? Como vos, que sos ama de casa, cocinás en tu casa, para cuando empiezan a pedir y decir, no, la verdad que hoy no tengo ganas, te quiero hacer esto, una salchicha con puré. Dale, no, mamá, cocinate, cocinate. ¿Sabés qué haces en ese caso? Chicos, hoy cocinan ustedes. Entonces, les das algo fácil, algo divertido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Claro, porque el nivel de exigencia de la familia es cada vez mayor. Yo lo haría. De la familia, de los que vienen al negocio, de los amigos que cumplen algo. No, todos. Todos empiezan a pedir. Y nos pasa a todos. A mí cuando me dicen, che, vení a esta casa, cocinate algo. Claro. Yo digo, pero no me hagas trabajar, si me invitas a cocinarme vos. Es como si invitaras al médico a tu casa y le dijeras, ¿me revisás? Yo le digo exactamente lo mismo. Vos sos odontólogo, te pido que me mire la cari. No, entonces... Claro, buenísimo. Bueno, entonces, solamente incorporamos el coco, nada más. Nada más. El merengue. Exactamente. Claro, es azúcar, merengue y coco. Nada más. Con dos cucharas, yo acá me calenté un poquito de agua para que me resulte simple hacer las bolitas. Bien. Las vas a mojar, vas a agarrar así. Sí. Las bolitas, y con dos cucharas, vas a formar estas quenel. Sí. Quenel. Es un nombre un poco técnico, pero son, este nada, cucharaditas. Sí, pero lo vimos en el pate de nosotros ayer. Exactamente. La quenel. La quenel, armamos estas quenel de coco, y acá sí, préstame atención, porque siempre te digo horno 180, acá no. Acá el horno es 150. Bajito. Un horno bajito. ¿Para qué? Para que se seque por fuera, pero como bien dijo Gerardo, te quede húmedo por dentro. Perfecto. Esto no es un horno, que queda todo seco, esto queda crocante por fuera y húmedo por dentro. Buenísimo. Lo dejas en un minuto. Excelente. Alfajones de coco y cocados. La pusiste en una placa enmantecada o con papel manteca y enmantecado. Exactamente. Con esto nos vamos al horno y vamos a ver la placa para hacer estas cocadas y estos alfajores de coco riquísimos. Perfecto. Los ingredientes para las cocadas son los siguientes. Azúcar 400 gramos, agua 250 centímetros cúbicos, claras de huevo 5, coco rallado 200 gramos, esencia de vainilla 1 cucharadita. Y para los alfajores de coco, harina 40 gramos, huevos 3, 5 yemas, azúcar 120 gramos, ralladura de limón, una unidad, coco rallado 300 gramos, manteca derretida 160 gramos, esencia de vainilla, un chorrito y dulce de leche, cantidad necesaria. Señores, a ver, el dulce ya lo hicimos, en un ratito nada más, viene el picante, porque viene el doctor, el doctor Cusneros. ¿Vas a saber para qué mujeres, qué edad tenés que tener, en qué caso sirve el Viagra Femenino, se aprobó ayer, hoy cocinamos grosso, un bife de chorizo marinado riquísimo, un burén de batatas espectacular, con una presentación ideal para los invitados. Claro, impresionante. Con una presentación fashion, glamorosa. Hay mucho fashion, mucho fashion, bien en X Galotti, y hay mucho delirio, hoy cantamos con Roberto Giorno, no te lo pierdas. Gran momento, después del corte, volvimos con Morfi, todos a la mesa. Quedan enseguida, regresamos con Morfi. Esto es rico de verdad, esto es rico de verdad. Es bife de chorizo, pero marinado, riquísimo, y con un corte diferente, es un bife de chorizo entero. Lo corté diferente, es presentación nada más, lo vamos a mostrar después. Con un puré de papa, perdón, de batata, extraordinario. Toda la pinta tiene. Y todos los cuchuflos, ¿cuchuflos no? No, turulos. Turulos, turulos, turulos. Santi, turulos. Le cambiéenlo, ¿qué había por ahí? Mirá. Sí. Los tengo todos preparados. Todo listo para terminar. Todo listo, estoy listo. Armado. Señores, en un ratito hacemos el bife de chorizo marinado, pero antes, me gustaría saber, antes de recibir al invitado, ¿qué? Pues la primera reacción que tuvieron cuando leyeron al diario, o vieron en Telefe Noticias, que apareció el viagra femenino, ¿qué sensación le generó? A mí, puntualmente, confieso un poco de intriga. ¿Te dio intriga? Sí. Intriga. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Para qué, no? ¿Será? ¿Suma? ¿Funcionará? No sé. Intriga. Yo todavía, sin estar interiorizada, después del titular, dije, qué bueno que se hayan ocupado de las mujeres, igual que como se ocupan de los hombres. Totalmente. Eso fue el primero de los años. Fue como el primer pensamiento, sin saber todavía de qué se trataba. Muy bien. Exactamente. Vamos entonces a recibir al doctor que sabe de la materia, y lo llevamos a nuestra mesa de desayuno periodístico. ¿Está? ¿Sí? Sí. Perfectamente. Hacia media hora, pobre, que lo tenemos ahí. Está, está. Está. El hombre sabe de verdad. Lo explica mejor que nadie llega el doctor. Juan Carlos Kuznesoff. Bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos Aporti. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido. Un placer que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? Gusto tenerte por acá. Ah, mirá, por acá vas a estar un poco, Dani. Perdón. ¿Allá? ¿Allá? Ahí tiene todo nuevo. Allá, ahí tiene todo nuevo. Perfecto. Muy bien. Sí, acá viene su tacita. Le vamos a servir un cafecito. ¿Cafecito? Juan Carlos, ¿sí? Sí, 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 me encanta el coco. Te gusta el huevo. Muy bien, bueno. O sea, que para vos esto es la perdición, ¿no? Vivir en Brasil. Claro. Claro. De todo lo que tenés en la mesa, en este desayuno de coco, ¿qué es lo que más te tienta? No, todo. 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 ¿Vamos a cortarle un poquitito a esta torta? ¿Vamos a cortarle, doctor, un poco de torta? Sí. Torta. Doctor, el biógrafo femenino. ¿Es una buena noticia? Qué raro, ¿no? Nunca había oído hablar. De la asunto. De pronto. Apareció. Todo junto. Lo que pasa es que el brutal éxito del Viagra masculino hace ya 15, 16 años fue tan importante que la industria farmacéutica intentó colarse, llamémosle así, con distintos productos para ver si podía arañar algo de ese éxito. ¿Vos sabés cuánto se vende el Viagra masculino? Mucho. Un comprimido de 6 segundos. ¡Wow! Impresionante. Cada 6 segundos. ¿En el mundo? Por lo menos en el mundo occidental. ¿En el mundo occidental? Sí. O sea, que si nosotros nos quedamos así, mirando quietos a cámara, hacemos... Sí, sí. Es muchísimo, doctor. Y hay uno que compra un Viagra. ¡Ey! Seguro. Seguro. Y ahora, señor, me da un Viagra. Y así va. Algo así, algo así. Y así va. Perfecto. Es muchísimo. Es muchísimo. Teniendo en cuenta que lo deben consumir personas que no necesitan consumirlo, ¿no? Sí, eso... Para que sean tantos. Obvio. No, pero el tema es que es un comprimido cada 6 segundos y nadie lo toma. ¡Ah! Claro. Detalle, es un detalle. Nadie se hace cargo. Yo no lo necesito. Lo compran los mismos que votaron a Mene. Sí, claro. Exactamente. Marito, ¿qué pasa? ¿Te manchaste, corazón? ¿Te agarraste un poquito? ¿Te manchaste con coco, mi vida? Sí, me estoy limpiando con las dudas. ¿Por qué es noticia, María Belén? ¿Porque se aprobó en Estados Unidos? Bueno, además es para la mujer, digamos, también. Bueno, sí, ya se venía hablando mucho del Viagra femenino hace bastante, que es de color rosa, bien femenino. Pero el doctor Kuznetsov seguramente puede explicar la diferencia entre el Viagra masculino y el femenino. Porque en realidad el Viagra masculino actúa directamente desde el punto de vista fisiológico, pero el hombre tiene que tener deseo para que esa reacción fisiológica se produzca. En cambio, la mujer activa el deseo, la estimula, ¿no? Y contacto. Claro. Lo has dicho muy bien. Tiene que tener deseo, pero sobre todo contacto con la otra persona. Exacto. Si no, uno puede tomar cuatro o cinco compridos, no pasa nada. Claro. Ahora, en la mujer se había probado como antidepresivo. Y resultó que las que tomaban un antidepresivo tenían una estimulación, claro, de deseo sexual. Eso dicen los que fabricaban. Antes de esto, para poder entusiasmar a la gente a comprar el medicamento desde ya. Pero hay una cosa, me parece a mí muy importante, a señalar, sobre todo en los medios de comunicación, que no es lo mismo la sexualidad masculina que la sexualidad femenina. No es lo mismo. O sea, el hombre lo necesita más que la mujer, si querés ese estímulo. O sea, el hombre, muchas veces, a ver, el Viagra viene a resolverle el hombre de tener ganas y no tener con qué. Más o menos. El Viagra femenino viene a resolver un problema que existe o viene a resolver un problema de los que quieren vender Viagra femenino. O viene a resolver un problema del hombre, porque también, ¿no? No sé, ¿qué viene a resolver? No sé, yo quiero que se venda. Y otra cosa es lo que quieren decir. Eso es. Eso es. Es exactamente eso. Exactamente. Y no está mal lo que apunta Karina. Si el hombre, naturalmente o culturalmente, por lo que sea, tiene más ganas que la mujer, o muchas veces se presenta en esas situaciones, el hombre con ganas y la mujer no. Eso es un hecho muy habitual en cualquier consultorio de sexología del mundo. Es así. Es decir, el hombre quiere siempre mucho y la mujer no tanto. Es que habría que diferenciar, digamos, también las edades de las mujeres, ¿no? Porque tengo entendido que entre un 7 a un 10% a las premenopáusicas, digamos, tendría una disminución del deseo sexual. Pero el tema es cuando viene la menopausia y el deseo sexual supuestamente disminuye, ¿no? Disminuye un poquito. Ahí, entonces. Bueno, obviamente eso es una predominancia de orden químico, obviamente. Y, por lo que yo entiendo, lo que he leído exactamente igual que ustedes, este comprimido que ahora aparece como tal, tiene una fuerte incidencia química en el cerebro de la persona. Lo que yo quería preguntar es lo siguiente. Si se da tanto en los consultorios, los hombres tienen ganas y las mujeres no. El diagra femenino viene, como apuntó Karina, a resolver el problema de los varones o a resolver el problema de las mujeres. Las dos cosas. Porque si una mujer no tiene ganas, por eso es porque no tiene ganas o porque ya está en una edad donde disfruta menos del sexo y disfruta más de otras cosas. Las dos cosas. O sea, el hombre también exige, quiere. Él desea, pero quiere que también la compañera esté en lo mínimo entusiasmada como lo está él. Claro, y ahí viene el vía de la femenino, ponele. Teóricamente sí. Teóricamente sí. No sé por qué hablar de que los hombres, también depende de la edad de los hombres, porque los hombres también pasan por la andropausia, aunque lo nieguen. Por supuesto. Las mujeres siempre hablamos de... Por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa en la andropausia del hombre? Por el deseo. En la andropausia, a ver, algunos médicos están desesperados y yo te voy a decir por qué. No sé. Es muy simple, es muy simple. Los ginecólogos saben que una población de alrededor de 50 años va a venir a ellos para contarles los problemas que existen en la perimenopausia, en la menopausia, en los calores, en las dificultades. Todo muy conocidos. Los urológicos y endocrinólogos no tienen tanta demanda en esas edades. Esto quiere decir que la testosterona disminuyen, pero no tan brutalmente como disminuyen los estrógenos en las mujeres de alrededor de los 50 años. ¿Y se puede compensar en la menopausia, en la menopausia, en la menopausia esa falta de producción? Muy buena pregunta, Marín. Muy buena pregunta. Sí, se puede compensar, pero con un cuidado extremo. Porque la administración tan livianamente de la testosterona puede, puede excitar problemas prostáticos malignos, puede. Por lo tanto, es imposible administrar testosterona si previamente uno no chequea adecuadamente la prostata. Este nuevo Viagra femenino tiene muchas contraindicaciones o cuidados, ¿no es cierto? Dicen, dicen. Esto es lo que dicen. Y es importante saberlo por qué. Porque mucho antes de esta aprobación de la FDA de Estados Unidos, durante varias, algunas décadas atrás, el fabricante quiso imponer esto de la firmancerina y fue rechazada porque hacía daño, porque no tenía el efecto correcto, etc. Entonces es importante que la gente sepa que alrededor de todo eso hay muchos miles de dólares. Claro, sí, un interés enorme. Un interés enorme que por favor salvemos, por favor salvemos lo que hasta ahora no ha sido totalmente aprobado. Sí, que en todos los casos, como tiene que ver con todas las medicaciones, no solamente con esta, que todos nos ocupemos de averiguar, de consultar con un médico, de ver cómo es la administración. Es una píldora que aparentemente se toma diariamente, que si se toma no se puede tomar alcohol, no se pueden tomar antidepresivos, no se pueden tomar ningún antimicótico, digamos. Tiene un montón de aclaraciones y de restricciones. Yo me pregunto a cuántas mujeres les interesa de verdad y cuántas se van a sentir presionadas porque ahora se puede. Muy buena pregunta. Yo estoy convencido, a ver, porque es cultural, al hombre se le va mucho en eso. El hombre cuando siente que no puede, se vuelve loco. O sea, a algunos le va por el auto grande, pero es como, se le va la vida en eso, te das cuenta. Sí. Yo no quiero decir nada porque tengo que vivir a Rosario, pero en la mesa donde toma, salvo mi papá. Sí. Todos los demás que toman un whisky a las 7 de la tarde en pan de manteca en Rosario, cuando están todos tomando así, y llega el doctor que trae, el doctor que trae la alegría, ¡eh, doctorazo! Viste que hay como una necesidad de seguir. Y yo siento que no es una necesidad que tengan las mujeres grandes, que las mujeres grandes ya disfrutaron, disfrutan un poquito, pero, o sea, sin quitarle, tienen el derecho, pero no tienen la locura esa, ¿viste? Es como... Claro. ¿Qué se toma por una mujer grande? ¿A partir de qué edad se supone que una mujer es grande en donde, dependiendo de la menopausia? Te contesta el doctor. Grande. ¿Grande? Claro, de lo que... ¿Quién es grande? Bueno, Gerardo estaba hablando, digamos, si es más normal que tal vez una mujer grande deje de tener destino sexual y no le preocupe y no tenerlo. Yo tengo lo que yo observo, después de los 60 es más fácil que una abuela se divierte un rato con los nietos a que un abuelo se divierta solamente con los nietos. El abuelo se divierte más si tiene vida grande en el bolsillo, olvídate. Bueno, escucho eso... ¿Está muy lejos de la realidad? No, no, justamente por eso, porque lo has dicho con todas las letras, evidentemente, la diferencia sustancial que existe entre la sexualidad masculina y la sexualidad femenina no es igual. No es igual. No es igual en muchos aspectos. Tiene una explicación fisiológica lógica, digamos, que tiene que ver con la procreación. Yo te lo voy a decir, aunque tiene poco de científico. El hombre tiene todo afuera. Sí. Y la mujer todo adentro. Sí. Y esto, anatómico, marca una diferencia sustancial, tanto en la anatomía misma como en la fisiología. Es decir, una mujer, entre comillas, puede simular. Un hombre no puede simular nada. Entonces, esto, que es al alcance de cualquiera, marca diferencias tanto desde el punto de vista conductual como desde el punto de vista de la psicología. Esto, todo el mundo sabe este tipo de cosas. Entonces, el hombre dice, yo tengo necesidad. La mujer dice, yo no tanto. Claro. Es que es así. Ahora, dos o tres preguntas. Tenemos que ir a cocinar. Tenemos que ir a cocinar. No hemos cocinado nada, están llegando los invitados. Pero me interesa saber. Entiendo que cada cuerpo es un mundo. Que no es lo mismo el cuerpo de un tipo que trasnocha todos los días que con uno que está en estado. Entiendo todo, pero si tuviéramos que buscar una síntesis. ¿A qué edad hoy, que todo cambió y que la gente vive más, a qué edad el amigo empieza a dormir? A declinar. A declinar. A declinar cuando el portador, el hombre, el amigo todavía le dice, vamos, vamos, vamos. Vamos, no sabés lo que me espera ahí. ¿A qué edad empieza a caer? En la llamada. Crisis evolutiva normal de la edad media de la vida. Crisis evolutiva normal de la edad media de la vida. Para saber, las señoras nos están mirando y todas saben la edad de su novio o de su marido. ¿A qué edad se da más frecuentemente? ¿A los...? Entre los 45 años... ¡No! Chicos, me estoy preocupando. Perdón, perdón, no terminé. No terminé. Entre los 45 años... ¡No! ...coma y dos meses... Nada puede ser tan grave, Gerard. ...hasta los 58,4. ¡Qué grande! Muy bien. O sea, ¿el problema empieza más o menos a los 45? A los 45. Pobre gente, nosotros te cumplí 40, pero digo, debe ser terrible. Terrible. Solo para saber... Santi, ¿qué edad tenés? Sí, 42 voy a cumplir en octubre. Estos tres años que te esperan... Estaba pensando que vos podés estar... Un pibe, un pibe, Santi. Rodrigo, te quedas montado. 35. Perfecto. O sea, el único de 45 años de la sala soy yo. El único. El doctor no tiene edad, el doctor es la ciencia. La ciencia no tiene edad. ¡Qué viejo estar! ¡Qué viejo estar! ¡Qué viejo estar! Muy viejo. No, chicos. Vos me conociste con todo negro acá. Sí. Que se me deprime y después se queda conmigo él acá. Usted se va. No te preocupes. Algo se nos va a ocurrir. No importa. Se queda con dos, pero después viene. Así ganamos pacientes. Y una mujer a qué edad empieza a sentir menos deseo. Coincide el momento en que, ¿cómo decirlo? Cambia climatológicamente el asunto de la mujer. Es como que... Sí, sí. Viste que hay un clima que son de una manera y de golpe, viste, viene una cosa árida, más árida. Sí. El momento en que... El hombre piensa en qué. Sí. Y la mujer piensa en cómo. En cómo. Y se las arregla. No, no se las arregla. No. Ahí, el cómo. Es decir, cómo vos llegás a la mujer es central. Claro. Es central. El hombre piensa en qué. Es decir, la quiere meter sí o sí. Perfecto. Clarísimo el doctor. Perfecto. Y la mujer piensa en cómo llega a eso. No, la mujer no. No. La mujer es cómo soy abrazada. Claro. Cómo soy besada. Cómo soy acariciada. Cómo me miró. Y después vamos a ver si podés o no. Claro. Perfecto. Clarísimo. Como dice la canción, como dice la canción de Fito Páez, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, dice la mujer. Así es. Bueno, eso lo sacó de Serrat y Serrat lo sacó de un gran poeta español. Y con esta denuncia vamos cerrando. Fito lo chorreó a Serrat y Serrat a Hernández. ¿A Miguel Hernández es? A Hernández y a varios clásicos. Y a varios otros. Y a varios clásicos. A varios otros clásicos. Pero eso vivimos chorreando. Eso no hay ningún... Yo también, chorreo. Yo lo que estoy diciendo, también lo digo. Sí. Grande. Correcto. Un genio el doctor K. Muchas gracias por haber venido. Es la primera vez que aplauden a un chorro. No, no creas. Nunca te cruzaste con un programa político, ¿no? Nunca ves los programas políticos. Esto, un aplauso para el doctor. Y así, pero mira qué tipo. Yo lo conozco. Por lo menos el aplauso. Por lo menos el aplauso. Muchas gracias por venir de verdad. Un aplauso. Grande. Bravo. Yo puedo despedirme. Por supuesto. Les deseo a todos los que están presentes. Y les deseo también a los televidentes. Sí. Felices orgasmos para todos. Ahí está. Muy bien. ¡Es hermoso! Ser sexólogo de la chapa parece ser hermoso. Claro, tú eres sexólogo, lo podés decir. Y a vos, te deseo. Para vos. Un feliz orgasmo. Es lindo, ¿no? Vamos a brindar por eso este mediodía. Lo dice el doctor y suena feliz Navidad. Viste, bueno. Felices fiestas. Saludos a la familia, ¿cómo están los chicos? Gracias, de verdad. Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, un placer. El solo amigo de la casa. Y ahora sí. Bravo. Ahora sí llegó el momento. Ahora que no tiré el viejazo ochentoso y casi por cábala lo quiero tirar. Pero, pero. ¿Pensó no tener su viejazo ochentoso para ahora? Desde esta mesa. Sí. Desde esta mesa. Sí. Siempre suena una de mi época. Ajá. Y esta me gusta especialmente. Y si el video es, y si el video es ese recital en vivo en el ópera que después fue un disco. Mejor. Me gusta el doble. Mil horas, abuelos de la mía. ¡Qué lindo! Imaginamos. Escuela y elegancia, todos juntos. A ver. Viejazo en Morphe. Hace tiempo que estoy sentado, siempre está piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las líneas? ¡Qué lindo! Un momento de tener un pantalón. Hoy se está tan fría, como la nieve a mi red. Gran tema, ¿eh? Vos te estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. Impresionante. Un loco no se te muere bajo la lluvia dos horas. Mil horas, los abuelos de la nada. Mil horas. Como un perro. Enseguida, enseguida, enseguida. Enseguida. Enseguida, enseguida. Estás mojado. Ya no te quiero. Amar. Sí, tú. Ya sos una estrella. Va. ¡Uh! Tomá el diágrano. No lo están viendo. No te conocía. No, no. Permito, ¿eh? Para que me vean, ¿eh? A mí ni me miren. La tercera es la vencida, Gerardo. Hoy. Sí. Estuvo buenísimo el tema. Sí, claro. Me encanta. Muy de mi época, muy de mi época. Muy de la mía también. Soy muy fan de Calamaro. Ajá. Muy fan de Calamaro. Señores. Sí. Llegó el momento. Agarrás un bife de chorizo, de esos que toda la vida comiste y cocinaste al mismo modo, y lo transformás en algo superior. Para eso llega Santiago. ¿Cómo se hace el bife de chorizo marinado con puré de batata? Buenas, Santi. Muy bien, muy bien. ¿Momento? Esmerate, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Porque viene Roberto Giordano. Y Necky Galotti. Totalmente. Claro que sí. Como siempre, Karina, como siempre. Vamos, capitán. Decile, decíle a Giordano si se va a bancar. Giordano, Necky, los estoy esperando. Muy bien, bravo. Ponele a los solos un poquito de manteca, que no se pegue, que es Giordano. No. Es bueno. Buena vos. No es bueno, pero suma. No es bueno, pero suma. A mí me gusta. Bien, bife de chorizo. Clásico corte argentino, bife de chorizo riquísimo. Sí. Fíjense esto. Miren la proporción y el veteado de grasa que tiene el músculo principal. Increíble. Ese veteado de grasa es puro sabor. Cómo te quiero. Puro sabor. La grasa de arriba, esto es impresionante. Esto es impresionante porque tiene... Este bife es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Este bife que es hermoso. Es hermoso. Pero, ¿sabés una cosa? ¿Qué? ¿Sabés que sos hermoso, loco? No lo que es este bife. No lo que es eso. De verdad. Es que es de verdad. Es lindo. Es lindo, es lindo. No le doy un beso porque está crudo. No, por favor. No es para tanto. Pero sos precioso. A mí me dijeron que vos estabas bien, Gerardo. Esta parte no me la contaron. Se entraba una banana por donde me bailaba un lento. Me bailaba un lento con el bife. Es hermoso, sí es hermoso. Mirá, fíjate, y de verdad está buenísimo esto que digo de la carne rosada, brillosa, riquísima. Una grasa bien blanca, o sea, media rojiza, que no la ves oscura y demás, algo impresionante. Es un bife común y corriente. Oh, que está increíble. Pero le vamos a dar una vuelta de tuerca a esto. Excelente. Lo voy a cortar. Voy a empezar a cortar ese bife de chorizo. Pero como sé dónde voy a terminar. Voy a terminar. Este cuchillo andaba bien, suena medio raro. Está raro, ¿no? Sí. Tiene ese arrucho, ¿no? Es que parece que está cortando una madera. Vamos a ver, no sé. ¿Sabés que lo siento medio? ¿Vos decís? ¿Qué es, Che? ¿Qué sé yo? ¿Será? Está bendecido esto, ¿no? Un aplauso para Sofi. ¡Bravo! ¡Bravo, Sofi! ¿Cómo lo hacías, Sofi, que no se vio? ¿Cómo lo hacías? ¿Qué haces con un cuchillo? Con un cuchillo. Mirá cómo lo hace. Con un cuchillo. ¿Se ve? Era un montón. Extraordinario. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindos que son! Mirá. Entonces, quiero presentarlo de una manera diferente. No quiero poner el bife de chorizo clásico de esta manera. Ah, muy bien. ¿Sabés que se usa mucho y de verdad esto? En Europa, cuando los cocineros, grandes cocineros, presentan sus carnes, el bife de chorizo, el tibón, lo que sea, te lo dan prácticamente cortado. Cosa que vos le hagas dos o tres cortes y se acabó. Mirá vos. ¿Estendés? Cuidándolo y cuidándolo mucho. Entonces, una vez que tengo un bife generoso que tiene prácticamente cuatro centímetros, lo tengo en el dedo, en la falange de los dedos. Claro, claro. Bien. Cuatro centímetros. Sí, esto me quedó cuando daba clases. Claro. Cuando yo daba clases de cocina, hace mucho, muchos años, tenía pelo incluso. Queremos ver esa foto. Dijiste que la ibas a traer un día. La tengo, la tengo en el celular, otro día se la pasó. Ok. Sí, sí. Vos me viste con pelo, Rodrigo, no me mientas. Claro. Bien. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Y ahora lo que estoy haciendo es un pequeño cuadrille. Sí. Sí, en la grasa. Lo que decía cuando daba clases era que para los cortes, que habitualmente, técnicamente, tienen una medida, cuatro de largo, seis de largo y demás, era como que de alguna manera tenía la marca o ese centímetro en la mano, en los dedos, como para saber rápidamente si había cortado bien o no. Bien. Este cuadrille no solo lo va a dejar bien, sino que va a permitir que no se contraiga demasiado, lo digo siempre, lo voy a insistir, pero así te va a quedar bien. Excelente. No lo voy a mandar así nomás a una parrilla, a una plancha, no, para nada. Entonces. Lo voy a perfumar. Ah. Sí, le voy a dar un buen, buen perfume. ¿Cómo va a ser eso? Me lavo las manos mientras tanto. ¿Cómo, Shanti? Con un poco de romero, con tomillo, con ajo. Qué bueno. De esa manera voy a poder perfumarlo y que quede bien. Doy vuelta a la tabla, carne cruda, ¿sí? Perfecto. Corro la tabla. Ajo. Agarra un diente de ajo. A ver, me pongo ahí para no cruzarme tanto. Agarra el diente de ajo y filetealo bien finito. Dale, 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 dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira esa técnica, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Le da finito. Fíjate que paro antes porque no quiero cortar. Vení, que musicalizamos. Vení, vení, Sopi, vení, Sopi. Venga, Sopi. Vamos, Sopi. Bien. A ver. Voy, voy. Buenísimo. Perfecto. Un diente más, un diente más, Sopi. Un diente más, un diente más. Más arriba, más arriba para que sea. Ahí está. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Digo, el final por la noche. No, grande. Bien, perfecto. Qué ingenio, Sopi. Entonces, tengo los bifes de chorizo, dientes de ajo. Muy bien. Que van a perfumar, van a quedar dando vueltas ahí, van a quedar increíbles. Esto queda rico de verdad, de verdad. Y marinalo, un buen tiempo. Nosotros tenemos preparado uno, ya que lo tengo en la heladera, por lo menos, dale dos horitas. Dos horas. Dos horitas mínimas. Dos horas. Perfecto. Le pongo romero. Romero. Le pongo tomillo. Sí. Qué rico que queda esto, señores. Queda rico de verdad. Le pongo pimienta. No le pongo sal. No. Atención con esto. No le ponga sal. La sal lo va a empezar a, va a empezar a que pierda, el bife de chorizo va a empezar a perder líquido. Claro. Y no quiero eso. Quiero que quede todo contenido ahí adentro con la grasa, con este bife de chorizo hermoso. ¡Qué es hermoso! ¡Hermoso! Es lindo, ¿eh? Precioso. Es hermoso. Porque mirá que te miro y que te miro, y que te miro y que te veo tan lindo te miro. Le voy a sacar una foto a este bife. Foto. Foto. Se merece una foto. Perdón. Ya sabemos con qué lo hacemos. ¿Qué se merece? Se merece un clima festivo. Sí. Y la verdad es que el invitado que va a llegar... Sí, señor. El invitado que va a llegar, emprendedor, uno, peluquero uno, 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 empresario, todo. El mejor. Si algo tiene es que no hay ninguna fiesta. Fiesta, que durante 15 años las revistas que hacen fiesta, incluso una que a mí me parece espantosa la revista, pero la fiesta está bien. Sí. Siempre lo tiene. A él así. Sí. Es como... ¡Qué grande! Es el alma de todas las fiestas. Es cierto. Y le agrega fiesta a la cocina. Por eso, para recibirlo, quiero ponerle un poquito de clima con el viejazo que viene. Un clásico total. Sí. Tirame un poco de Silda que me parece que me... ¡Ay, qué bueno! Claro que sí. A ver, a ver. La energía que necesita el invitado. Hoy viene la elegancia y la locura. Todo en un cojo. Todo junto en él. Todo en un cojo. Señores, llega. Seguida le abro la puerta. Con esta música, el invitado de hoy. A ver el viejazo. A ver, a ver. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Jamás un milagro y yo cambié, como nunca jamás lo imaginé. Y para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, porque el día de hoy no volverá. ¡Esta! Después de cerrar la puerta, que acaba en la puerta abierta, la locura apasionada. ¡Me enamoré! ¡Eh! ¡Momento! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? No, no, no. ¿Qué es esto? No, eso. Che, ¿qué hacen ahí abajo? Los estoy viendo yo de acá también, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eso no es baile, che! ¡Soltá ahí! ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Esto es baile? No, es como el gato. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. No. Esto no es baile. No. Esto no es baile. Toma, toma. Estamos cortando en algunos momentos los viejasos porque los directivos del canal... Tíralo agua, tíralo agua. Sí, sí. ¡No! 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 ¡Hay una sola! ¡Y perdón! ¡La misa, la misa! ¡Y perdón! Ah, los directivos del canal nos pidieron, por favor, que controlemos la moral del programa porque algunos pasos de baile no eran correctos, no eran baile. Y ahora nosotros dos, que somos los inventores, estamos revisando. Acá no hay ni que medir. Mirá, quédense como si fuera Matrix para que la gente vea. Como si fuera Matrix. ¿Así van con él? Perfecto. Bueno, sí. Se nota. A simple... ¡Oh! ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¿Qué hay? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué me estás midiendo, Santi? ¿Qué hay? A ver... Un hilo dental pasa. ¿Pasa ese título? Por ahí, por ahí, por ahí. Disculpe, Gerardo. A ver... Trae un láser. ¡No pasa! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! Esto... Pero... Claramente... ¿Qué? ¿Esto es baile? ¿Esto? ¿No es baile? ¡Ché! ¡No es baile! ¿Qué hacemos si no estamos bailando? Bueno, espera... ¿Qué es el nombre? Lo dejamos así. ¡La escoba, traigan la escoba! ¡Sí, la ley! Chicos, cuidado con la boca de la mesa. ¡Fuch, fuch, fuch! ¡Fuch, fuch! ¿Qué? ¿Y eso? No, no. Va a florero. O sale... O sale... O va a florero. ¡Vamos! Muy bien, gracias. Señores... ¡Qué miedo me dan! Por favor. Primer invitado. Vamos a ordenar nuestra casa. Gerardo, esto es un lío. Primer invitado. Por Dios, sí. Sí. Pero enseguida viene... Ahora viene. Viene la creatividad. La energía. Sí. Y un poco de la locura. Después viene... El glamour. La elegancia posta. ¿Quién puede tener todo eso junto? Creatividad, locura... Lo saqué por creatividad. Señores, llega a Morfi. Todos a la mesa. Y por sacó nosotros, Roberto Giordano. ¡Bienvenido, Roberto Morfi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que viniste venir por acá, Roberto! Te tenemos ahí la orquesta de cocineros, Roberto. ¡Todo para vos! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Bravo! El desfile de cocineros ya. ¡Ya! ¡Sí, señor! ¿Querés hacer un desfile de cocineros? Sería fantástico. La primera vez. ¿Primera vez? Muy bien. Y acá, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lá que se les viene! Acá tenés con micrófono. Música de desfile. Se presentan... Bueno, en la pasaría de Morfi. Las bellezas, los cocineros. Santiago. ¡Dá, vá, vá! Ahora van a ir de a uno. Adelante, chicos, adelante. Si Giordano quiere hacer un desfile de cocineros, enseguida comemos, pero primero desfile de cocineros. ¿Puedo hacerte té? ¡No se resistan, chicos! ¡No se resistan! Bueno, chicos, yo soy té té. Sí, claro. Igual es. Vos los nombres y yo la... Yo estoy teniendo los nombres, por eso. En esta noche maravillosa, Roberto. ¿Hay peluca algo o no? Vamos. A ver. No, no hay. Bueno, en esta noche... Yo tengo el micrófono, vos, ahí está. No, no, hay... Señor, hay al árbol yo también. Mirá, qué tecnología. Acá estamos, señores. Hermosos. Enseguida comemos. Seguía bien X y el Loti, pero antes a pedido de Roberto. Ponemos música de desfiles ahora, a ver. Vamos. Ahí está. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Sopi! Ese movimiento. Ese movimiento. Sopi, cocinero y percusionista callejero. Así. Recorre todo el estudio, Roberto Queroche, ¿no? Qué espectacular. La fiesta, la fiesta. Y ese cielo, Roberto. Qué impresionante. Las estrellas nos iluminan. Las estrellas nos iluminan. Se avanza cocinero y modelo de verdad. Así es. ¡Anda! Un metro ochenta, el más alto del grupo. Él se para bien. ¡Mirá! ¡Wow! ¡Rodri! ¡Bravo! El señor se llama Juanito, pero no dicen Roberto. Ah, bueno. Un pequeño propinente. Ahí está. Muy bueno, ¿no? ¿Te gustó el friquillo de Roberto? Muy prominente. Mucho bien. ¡Juanito! ¡Muy grande, Juanito! ¡Muy de cabeza! ¡Muy de cabeza! ¡Muy bien! ¡Chantala Vance! ¡Nuestra cocinera! ¡Buena Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Brosa, Jantal! Con los dorados, con los movimientos. Con los movimientos, con los dorados. ¡Brosa! Y sal y pimienta. ¡Y sal y pimienta! ¡Y sal y pimienta! ¡Señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, capitán! ¡Broso! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Tira besos, Rubio! ¡Vamos! Así, con ese movimiento. ¡Mucho movimiento! ¡Mucho movimiento! ¡Mucho movimiento! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡El último, el último! ¡Juanita, por favor! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, Martita! ¡Roberto! Dejamos el micrófono. Muy bien. Después de este hermoso momento que compartimos, que disfrutamos los que estábamos viendo, claramente. Yo, ¿sabés qué? Siento, indudablemente, y me siento muy acompañado, porque yo, lo que hace Santiago, y además está... me dijeron que había una carne espectacular. ¡Una carne espectacular! ¡Sí! 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 ¡Primera! Con una presentación que ya la vas a ver. ¡Qué bueno! ¡Bravo, bravo! ¿Y Sal? ¿No lleva Sal? Sal va a llevar ahora, en este preciso momento, le voy a poner en Sal. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué atento! Esta es la carne que acabo de cortar recién. ¡Sí! La voy a tapar, la voy a llevar a la heladera. ¿Sí? Va a reposar, va a marinar en la heladera. Mínimo dos horas, dijiste. Mínimo dos horas. No, vale, a ver, le... a ver... ¡Sí! A ver... Le puede dar 10 minutos. Estamos en Morphite, el EFE. Los invitados de lujo, dije, dos horas pero mínimo. Si vas a hacer este bife hermoso que enamoró a Gerardo, dejalo marinar dos horas. Es que es precioso, mirá, ¿cómo es el bife? ¿No es hermoso, Roberto? ¿Es de ternera de novillo? De ternera de primera calidad, un metido de grasa intermuscular, que es algo increíble y me voy al fuego. ¿Puede ser? Mientras vas al fuego quiero hacer una pregunta acá, todavía no hicimos la bendición. Bueno, Roberto, así como este bife lleva dos horas, ¿me contás cuál fue el peinado que más tiempo te llevó a hacer? Bueno, ¿sabés qué? Me pasó algo muy especial. Cuando vino Frank Sinatra a la Argentina, Barbara Sinatra, su mujer, me llamó, me llamó a Zalzar y me dice, le doy una sorpresa, va a peinar a la mujer de Sinatra. Yo llego al Sheraton y voy con un rociador y vienen los custodios, me agarran, dice, come on, come on, me agarran el rociador, pensando que yo iba a hacer un atentado a Sinatra. Así que me tuvieron como 15 minutos, media hora, esperando ahí hasta que me llamaron. ¡Qué grande! Y después un postizo. Y yo no sabía que realmente usaba el postizo esta mujer. Ah, la esposa de Sinatra tenía un postizo. Un postizo de medio pelo así que con volumen. Entonces, dice, no, pero más alto, me decía. Más alto, claro, bien americana, ¿viste esos peinados americanos? ¿Viste como el peinado de reina? Bueno, así, batiendo, 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 batiendo. Batiendo del pelo a la mujer de Sinatra. Batiendo, 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 batiendo. Estuve casi hora y media, entre el medio y la mano, que no podía pasar, porque llevo un rociador en la mano, pensaba que iba a hacer un atentado. Fue el más, te digo, el más complicado. ¡Qué grande! ¡Bravo! Con la mano de Roberto, mientras hacemos el IFE. Señores, ¿quién le falta? Bien, pongo el último. ¿Cuatro? Sí. Vamos a arrancar con cuatro, después marcho cinco. ¿Se acuerdan que hace un tiempo procesé sal gruesa? Sí. ¿Con romero? Claro. ¿Hice la sal de romero? Cuando nos enseñaste a aromatizar la sal. Totalmente, la sigo teniendo, esa sal que está buenísima, es una sal entrefina. Ahora va la sal. En el marinado no, porque no quiero que pierda jugosidad, que pierda agua. Ahí, un poquito y que se vaya cocinando suave, despacito, que tenga un buen grillado. Y después arrancamos con la guarnición, ¿eh? ¡Qué bueno! Señores, me parece que, ya está llegando Necky Galotti, un almuerzo, es una de las mujeres más elegantes de la Argentina, de verdad, ¿no? Sí, además tiene mucho glamour, sabés que ella fue misa argentina, trabajamos juntos muchísimas veces, ya como modelo, es una mujer espectacular. Y los desfiles desfilaban como las diosas. Ajá. Ella, Yasalde, Peté, todas desfilaban como las diosas, así una de las diosas, así, realmente, de la moda. ¿Me tomo siete minutos ahora o querés cantar? ¿Qué preferís hacer? ¿Yo? ¿Vos? Yo quiero cantar, yo siempre quiero cantar. ¿Querés cantar? Pero... ¿Te cuento, Roberto? Sí. Tenemos como un ejercicio terapéutico. Qué bueno. Y es que todos juntos nos ponemos... ¿Te acordás de la canción Usas for Africa? Sí, sí. Recordemos cómo era Usas for Africa de verdad. ¿Sabés qué hacemos nosotros, Roberto? Sí. Nos ponemos en coro y llegamos a la conclusión de que todas las canciones se pueden Usas for Africa. Sí, señor. Así. Todas se pueden cantar así. Por ejemplo, agarramos una learner y la hacemos Usas for Africa. Y es como que descomprimimos. Es como que cantamos todo. Muy copados. ¿Cantar no te ayuda a vos? Mucho, mucho. Es como a mí hacer el psicopelo, ¿viste? ¿Cómo es el psicopelo? Y el movimiento. El psicopelo es cuando vos estás peinando y empiezas a mover las piernas, a moverse todo. ¡Presionante! El psicopelo, el psicopelo. ¡Ah, ahí va! El psicopelo. El psicopelo de las piernas. Vamos a hacer una cosa. Sí. Así como hace Usas for Africa, cortamos. Nosotros agarramos cualquier canción y la Usas for Africa. ¿Vos conocés la canción de la Nereza? Después de ti ya no hay nada. La escuché mil veces. Mil veces. Mirá, ahí tenés la letra. Si te animás cuando yo te digo Roberto, vas vos. No, no, pero van ustedes y yo los sigo. Y bueno, seguí. Dale, dale. Si te animás. Para escuchar el oído. Un poquito. Es que, no, ¿qué es eso? Es Usas for Africa. Vamos, Roberto. Canta uno, canta el otro. Me parece que hoy le vamos a agregar. Ya vamos a comer, ya viene Necky y Galotti. Pero esto tenés que jugar en tu casa. Es una manera de aflojar. ¿Le agregamos psicopelo? Con el psicopelo, con el psicopelo. Psicopelo, 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 psicopelo. Hoy jugamos a Usas for Africa. Haciendo psicopelo. ¿Vos cuando peinaste hacés así? También el movimiento, así para atrás, para atrás, para atrás, el espejo, el espejo adelante. Pequeño reportaje con psicopelo. El alisado, ¿no se complica cuando haces así? El alisado. Bueno, no, además tengo que usar el cepillo para que no se complique. Con cepillo, con cepillo. Psicopelo, con cepillo. Vamos, vamos. Señores, jugamos a Usas for Africa hoy. Con Roberto invitado. La canción es Después de ti, Alejandro Lerner. Psicopelo. Vamos. Hacemos psicopelo. Vamos. Y jugamos a Usas for Africa. Usas for Africa en Morphe. Atención. Arranca, Juanito. Vamos, bueno. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Sigue, Juanito. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que es haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy bien? Muy bien. ¡Vamos, Roberto! Todavía respiro. Todos los balones. Muy bien. Todos los balones. ¿Cómo entregarme? Tengo a cada suspiro después de ti. Muy bien. Y cinco pelos. Las chicas, las chicas. Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. ¿Qué hago? Nada de nada. Vamos, capitán. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido. Vamos, vamos. Nada de nada. Ahí está el palo. Dice, por favor. ¿Cómo me voy a llenar este espacio vacío después de ti? Está por África y el Morphe. ¿Cómo vivir después de ti? ¿Ya está pasando bien, Roberto? Es espectacular. En la segunda parte ahora arrancamos. Mirá ahí. Dejaré que el tiempo cure todas las heridas. Fuerte la música. Vamos. Roberto. Dejaré que el tiempo cure todas las heridas. Muy bueno. Y aunque queme por dentro, sé que voy a haber nacido los dolores. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque llueve, porque llueve, porque llueve, porque llueve, porque llueve. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Buena, Cari. Y todavía respiro. ¡Muy bueno! ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ¡Chicopelo! ¡Chicopelo! ¡Eso! ¡Vamos! Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. ¡Uh! Nada de nada. ¡Muy bien, Chantal! Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido. ¡Chicopelo! ¡Rigo! Nada de nada. ¡Muy jugado, muy jugado! Impresionante, bravo. ¡Buenísimo! ¡Le salió precioso! Gracias. Gracias, Roberto. ¿Te relajó? Mucho, mucho, mucho. Genial. Fue espectacular, te digo, porque además yo no sabía que tenía tanta, tanta fuerza para cantar, mirá. Mira, y lo sentiste acá. Y salió así, en el corazón, te digo. Dos preguntitas antes de recibir a la mitad de cosas que quiero saber de vos. Tres cuestiones. Primero, ¿hace mucho que vos no cortás el pelo? No, no. Fue ayer a las dos de la tarde. ¿Vos seguís cortando el pelo? Sí, sí, sí. Mi pasión. Es tu pasión. Supera la razón, mirá. Supera la razón. A veces decís, no, tendrías que viajar más, tendrías que... Tengo invitaciones para ir a distintos lugares. De ir a dar cursos, de estar en charlas y de dar movimientos así. Que mi vida fue de la práctica, ¿no? Y empecé con esto cuando tenía 14 años, barriendo una peluquería. Claro. Barriendo así, viste, como un asistente más. Es verdad que vendiste un auto para poder poner tu propia peluquería. Sí, sí. Contame eso, ¿cómo fue? Sí, y fue, mirá, tenía un escarabajo chiquito, me acuerdo, y ese fue mi trampolín. Porque ahí trabajaba, me acuerdo, en Antoine, la peluquería, y vendí ese escarabajo para hacer mi primera peluquería. Y a los seis meses me llamaron para peinar a mi talegán. Me acuerdo que fue 71, año 71. Mirá tuve una historia. Mirá. Y ahí fue, bueno, empezó la gente a venir y viajaba directamente a Francia para buscar cosas nuevas, pero más fue el boom de ese momento. Peinar la mirta. Eso te cambió la carrera. Sí, además, mirá, viajaba en subte, me acuerdo, viajaba hasta Lima, que estaba ahí en Canal 13, que ya había dejado Canal 9, que Romay estaba re enojadísimo, el grupo que eran los famosos cubanos, que estaban en Canal 13, que la contrataron, me acuerdo, y ahí fue, ahí fue el movimiento que empecé. Y después, bueno, no paré, viste, me llamó, me acuerdo que hacíamos los potizos de Sara Jiménez, las pestañas, yo me quedaba con un socio que tenía, hacer, con los telares, tejer y hacer los potizos. Claro. Y un potizo representaba tres días de trabajo. Claro. Tres días de caja de la peluquería. Sí, sí. Y en el momento que era la hisforia de los potizos, de las pelucas. ¿Y en qué momento fue que arrancaron los desfiles? Y los desfiles comenzamos con el genio que me llamó y me dijo justamente Gustavo Yankelevich que quiero tu desfile, porque me había visto que había hecho yo justamente un desfile para Canal 9, chiquito, en Punta del Este. Y eso fue año, te digo, 72, 73. Y después acá empecé la década del 90. Claro. Acá en Terefei. Y bueno, me acuerdo que Gustavo decía, el fútbol de verano no hay problema, tenemos a Jordano para contratar fútbol de verano. Ya, no, ya, no. Me decía Gustavo. ¿Cuál fue la mujer más bella que viste arriba de una pasarela? Porque trabajaste con todas, pero una que un día, por cómo estaba ese día, por el pelo, por la ropa, porque estaba iluminada, porque venía de, no sé. Una que es inovidable para vos. La mujer más bella que viste de cerca. Bueno, yo te cuento. Yo fui a Brasil y contraté un grupo de modelos. Y en ese momento habíamos pagado 100 dólares por cada modelo. Y esa modelo cobra 100 mil dólares por desfile. ¿Hoy? Y en ese momento no la conocía nadie. La contraté elite de Brasil. Y entró en la pasarela y fue como que desaparecía, era como una gacela que caminaba, como caminaba como una gacela. Y la gente empezó a aplaudir. Eso fue en Pinamar. Y Giselle Vincen, la mujer de la Náutica. Impresionante. Impresionante. Y bueno, costó 100 dólares. Costó 100 dólares y es la 1 del mundo. Es la 1 del mundo. Me encantó el cuento. Qué hermosa. Nos encanta que estés acá. Gracias. Nos encanta compartir este almuerzo con vos. Vamos a sumar, me parece, Kari. Sí, es el momento. Ya tuvimos. ¿Qué tenemos en él? Audacia, talento. Y locura, dijiste. ¿Cómo? Audacia, talento. Y locura. Creatividad, dijiste, y locura. ¿Cómo llevas la locura? Cuando entras a un lugar y sabés que al principio quedás un poco como si estuvieras friki. Cuando bailás más, cuando estás más contento que los otros. ¿Lo llevas con alegría? Sí, sí. Vivir cada momento como nunca más. Lo vivo ese momento y este momento. Todos los momentos. Estos son los momentos. Este momento es el mejor de todos los que viví. Este es el mejor momento. Y vas así. Como nunca más. Me encanta. Es una sana filosofía de vida. Sí, sí. Sí, cada momento. Sí, sí. Y por último, ya que sos experto en pelo, vos lucís tus canas divinas. Sí, sí. ¿Qué pensás del hombre que se acarmela el pelo? Yo pienso que lo que necesita el hombre es ser libre. Absolutamente. No pensar absolutamente. Se puede hacer reflejo, se puede hacer jugar, puede hacerse el pelo muy rapado a los costados, jugar con movimiento, darle esa cosa que se llama sorprender. Pero hay otra cosa. El metro sexual tiene que ser bastante natural, bastante libre, bastante no pensar. Si tiene canas, disfrutar las canas. Disfrutar las canas. Disfrutar las canas. Por ejemplo, Karina. Sí. Vamos a hacer una... Lo tenemos acá, vamos a aprovechar a hacer un servicio. Claro, totalmente. Para mí está perfecto. ¿Vos qué le agregarías? Nada, ¿sabes qué? Es ganadora. La sonrisa supera el pelo. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué galán! Muy bien, Roberto. Y si se sienta y hace lo que toda mujer se arrepiente de hacer, aunque vaya a la mejor peluquería del mundo, que es sentarte y decir, ¡haceme lo que quieras! Si te dice, ¡haceme lo que quieras! Que es algo que es terrible para cualquier mujer. ¿Qué le haces? Bueno, yo primero charlaría con ella. Nos pondríamos de acuerdo y le dijimos, bueno, vos, ¿qué actividad tenés? ¿Qué necesitás? ¿Por mi pelo? Porque yo necesito no ir a la peluquería. Necesito arreglarme sola. Entonces, bueno, buscamos cómo hace ella, que se arregla sola, que se hace el chiñón, que se hace el movimiento. Y sobre eso, cambiar. ¿Vos cambiarías? Cambiarías todo el tiempo. Porque además es muy importante, imagino, ¿no? Más allá de que le quede bello a una persona un corte de pelo o un color, que la persona se sienta cómoda, identificada. Porque uno luce bien, si lo lleva bien o no. Exactamente. Además, si lo aceptás y vos te sentís con vos mismo, decís esto es lo que a mí me gusta. Si no te sentís seguro, no hay manera de que algo te quede lindo. Y si yo fuera tu cliente, ¿qué me haces? Bueno, nada, más que... No hay mucho, no hay nada, ¿no? No, no, lucir esto. Además, esto fantástico que hacia arriba. Y además está muy fashion, porque los costados bien libres y el copo acá arriba más elevado. Y unos oscuritos como para bajarle así tanta cana, ¿no? No, no, un poquito de gel nada más para darle un poquitito más así canchero para distintas horas, ¿no? Roberto. Eso para la tarde, ¿viste? Es verdad que... Claro. Es verdad que los que tienen papá, los que tenemos papá, nos ponen el pelo para arriba porque nos estiliza, ¿es verdad? Total, totalmente. Además, los costados libres y totalmente así muy tripulantes, ¿viste? Así con esas personas que... Muy tripulantes. Me quedo con eso, soy muy tripulante. Estás muy tripulante. Muchas gracias, Roberto, por el asesoramiento. ¡Mueltísimo! Santi, mostrale cómo estás armando el lufo por ahí, porque ahora sí... Nosotros vamos a recibir a nuestra próxima invitada, que es glamorosa, bellísima, pero además es una mujer muy dulce, muy querida. Muy inteligente. Muy inteligente. Yo la vi resolver en un canal de noticias, cosa que muchos periodistas de muchos años no pueden resolver. Muy bien. Porque lo que ella resuelve en velocidad, además lo resuelve con sonrisa. O sea, tiene la misma urgencia que a lo mejor el periodista de deportes, pero ella es con sonrisa. Y lo resuelve rápido, lo resuelve bien, y es una genia del mundo. Señores, nos encanta recibir a Neki Galotti. ¡Bravo, Neki! ¡Bienvenida a Morphe! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Nesia, audacia, talento, creatividad y locura. Roberto. ¿No, Roberto? Sí. Y le vamos a agregar actitud. Muy bien. Vamos con toda la actitud, ¿eh? Toda la actitud, muy bien. Muy bien. ¡Bellísima Neki! ¡Qué lindo, ¿eh? Una hermosísima mujer. Bueno, vamos a tirarnos flores que es algo que a las mujeres nos encanta. Estás linda, estás fresca. Me encanta tu look. ¡Tran! Y además, te quiero decir que aquí desfilaron todos, menos cariño. Y Gerardo tampoco, ¿eh? Si querés, yo tengo una propuesta. Clases de cómo caminar. Perfecto. Cómo mostrarse elegante. Que no tengo idea, aprendo todo. Bueno, lo primero que tenés que saber, algo, un error que cometieron muchos, es la pos exagerada, la cabeza. No suma. No suma. A vos te lo dice. A vos te lo dice. A tu cliente. Vos lo hiciste mal. No, pero... Vos lo hiciste mal. No, pero... Nosotros, en nuestra actitud... Perdón, perdón. Sí. Bueno, nosotros tenemos que terminar de cocinar. Sí. Y tenemos que ir a comer. Yo acepto el desafío. Sí. Vamos a cambiar... Si me lográs cambiar la actitud a mí, te dan un máster a la salida. Pero no importa. Cariña desfila porque es divina. Ella es un sol. Pero con una condición. Sí. Hoy desfila también el que hizo desfilar a todas. ¡Claro! ¡Roberto Giordano! ¡Sí! ¡Vamos! No desfilo si él desfila. Muy bien. Vení por acá. Vamos, Cari. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Nos vamos a ver cómo se hace. Vos marcamos la actitud. ¿Vos quedate acá? ¿Cómo se hace? Nosotros desfilamos desde allá. La actitud es ser uno mismo. Sí. Primero y principal. Sí. Pero no hay que tomar esos modismos y esas poses medio raras. Claro. Hay que sentir y hay que imaginar que uno lleva el mentón sobre una bandeja. ¿Por qué? Porque camina con toda la elegancia y mostrando todo su cuello. Mirá. ¿Sí? Y así. Qué fácil lo hace. Por ahí. Perfecto. Bien. Vamos con la que mejor está. Y después otra cosa más. Sí. Abrir el espacio. Ajá. Sentir que el espacio es todo tuyo. Uy, uy, uy. Tranquilo, Gerardo. Tranquilo. Me da esto, ¿eh? Absolutamente. Vos tenés autoridad y sos una de las mujeres más elegantes. Y además esto de que da cursos y la mente... No, yo no doy cursos. Les cuento mis secretos. No, Roberto. Vos podés conversar lo que quieras. El almuerzo va a estar buenísimo. Pero a partir de ahora te digo que va a ser curso. En cualquier momento, claro. No, y otra cosa. Sonreír. 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 Viste que las modelos no sonrían ahora. Ah, no, ahora están enojadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Están enojadas. Pero no sé por qué. Una sonrisa, aunque sea una sonrisa sugerida desde el interior, el placer y la alegría de mostrar algo. Claro. De vender algo. Por último minuto. ¿Sabes que eso dijo siempre? Que la mujer tiene que ser ella misma. Absolutamente. Es un jean y usa lo que use. Realmente tiene que ser ella misma. Y caminar, como si caminara con una amiga charlando, disfrutando. Pero pará. No te hagas el cachillo que hoy desfilamos también. Hoy desfila. ¡Qué difícil! El servicio desfilada a todas. Nos enseña. Si logra que Roberto y yo... Peguemos actitud. Sí. Bueno, le dan el máster. Tranquilos, tranquilos. Pero vamos a desfilar los dos. Mirá, mirá, mirá cómo te está relajando ya. Vamos a desfilar los dos. Concéntrate vos, Gerard. Claro. Eso. Look tripulante. Dispultá y abrí el espacio y que sea todo tuyo. Lo voy a tener. Divertido. Ya me estoy divirtiendo. Sugerí una sonrisa. Le vas a sugerir una sonrisa con todo gusto. Va, primero Karina, porque es la que mejor no es. Bueno, ella es una reina. ¿Quién dijo? Al 100%. ¿Quién le intentó eso? Vos sos reina. Quiero la música de desfile. Vos la pasarela que sentirse reina siempre y los sos, además. Música de desfile ahora viene. Si no, no me concentro. Va. Ahí está. Va. Ponele. ¡Eso! ¡Grosa! ¡Grosa! Se te cayó, se te cayó el papel, el papel que te mueve. ¡Bombón! Gracias, qué piropo. ¿Cómo me viste? Muy bien. Divino. Gracias. Siempre, siempre. Vamos, Gerardo. Disfrute. Sí, espera. Yo lo voy a hacer, pero primero, un toque de la música. Yo no tengo esa actitud. Yo no soy... Vamos, vamos juntos. ¿Querés una pasada de la mano? Yo no soy expansivo. Claro. Claro, en pareja. La pregunta es la siguiente. Crezca, crezca hasta mi altura, un metro ochenta. Ahí está. Más los tacos. Así, Necky. Escuchame, a propósito, ¿mujer alta usa tacos? Sí, a veces. A veces. No todo el tiempo. Por ejemplo, para trabajar, sí, pero para la vida cotidiana no tanto. A mí no me jode, ¿eh? A mí como petizo, si voy con una pareja alta, a mí no me molesta. Vamos a abrir el espacio. Ah, vamos a abrir el espacio. Juntos. Vamos a sentir que los dos estamos a la misma altura. Vamos, Gerardo. Vamos, Gerardo, vos podés. Señores, vamos a desfilar. Voy con vos o voy solo, vos me digas. Como vos quieras. ¿Te animás solo? Sí. Vamos. Vamos. Música, música. Qué difícil. Chicos, así no lo logramos. Se lo está tomando en serio, en en serio. Perdón, pero va, va, va. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿El hermano de Augusto, mi peluquero? Ajá. Perdón, Roberto, te traiciono el hermano Augusto, el peluquero mío. Sí, no, muy bueno. ¿Se fue a trabajar de modelo? Muy bueno, muy bueno. Bravo. Un remado, Roberto. Trabajó de modelo en México. Sí. No importa. ¿Dónde? Trabajó de modelo. Y me dijo que a los modelos les enseñan a poner la boquita así para modelar, como para adelante, que soplan fuerte. Y quedo así. ¿Yo tengo que ir así o no? No, vos andá con tu sonrisa, con tu espíritu, con tu alegría, con lo que sos. Vendé lo que sos. Vamos, Gerardo, vos podés. Si vendo lo que soy, te da un mandoñón. Estoy evitando hacer comentarios yo. Mirá, me estoy manteniendo. Te da un mandoñón. Bueno, señores, vamos. Voy en mi turno, va. Música. Vamos, Gerardo, vamos. Ah, bueno, qué ganó. Muy bien, Gerardo. No, eso sabe más. Ya, demasiado. Venía bien. Y falta algo, falta algo que nos enseñó Roberto cuando yo tenía 20 años, hace muchos años, que es... ¿Qué? Moviendo las cabezas. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está, muy bien. ¡Vamos, Tequi! ¡Uh! ¡Rosa! Muy bien. Muy bien. Moviendo las cabezas. Muy bien. ¿Te acordás? Es espectacular, sí. Y ahora sí, ya nos sentamos, porque queremos hacer la entrevista y queremos sentarnos a comer, ya nos sentamos, pero antes, hoy desfila. El que hizo desfilar a todos. Sí, señor. Perdón. Vení por acá. ¿Qué consejo le daría si fuera tu alumno? Olvidate que es Roberto Giordano y es un chico, es un modelo nuevo, maduro, maduro, pero jovial. Roberto siempre fue él, nunca copió a nadie, siempre tuvo un sello, su sello personal y fue un precursor en un montón de cosas en el mundo de la moda argentina. Así que... Que desfile. Ah, desfila. Desfila y casi desfilada a todos. Roberto Giordano. ¡Vamos, Roberto! ¡Gracias! ¡Groso! ¡Qué noche, Tequi! ¡Qué noche, señor! ¡Qué noche, Tequi! ¡Glamour! ¡Estilo! ¡Un final de desfile! ¡Vamos! ¡Final de desfile! ¡Final de desfile! ¡Final de desfile! ¡Está muy bueno! ¡Uh! ¡Bien! ¡Teniendo la cabeza! ¡Señor, un aplauso! ¡Bravo! ¡Señor, muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A vos qué te falta la placa? Porque ya dos y medio no estamos ni comiendo. ¿Qué te falta? Ahora vamos a... Vamos a volver con Santi. ¡Tremelo! ¡Tremelo! ¡Se está haciendo un beso de servicio! ¡Sí, qué falta! ¡Estuvimos un tanto distraídos aquí! Bien, no, por favor. Niki, jugoso, a punto, cocido. A punto. A punto, perfecto. Los voy cuidando, bien. Perfecto. Roberto, a punto. A punto, muy bien. ¡Qué perfume! Gerardo, jugoso, cocido. Claro. Perfecto. Voy a sacar cada uno en su punto. Muy bien. Gracias, Santi. Perfecto, grande. ¡Uy, qué laburo! En vivo. En 15 minutos. Los estoy cuidando, los estoy cuidando ahí en vivo. Bien, va a tener una presentación diferente el bife de chorizo marinado del día de hoy. Por otro lado, tengo, miren, batatas, te lo hago rapidísimo esto. A ver. Batatas que están bien limpias con la piel, las mandé al horno. Ajá. Sí. Sí, lo estoy agarrando con un trapo porque está calento, que no te acudiría. Buenísimo. Perfecto. De acá, con la cuchara, lo voy pasando y voy haciendo un puré. Ajá. Puré riquísimo, que va a tener un poco de manteca. Sí. Y por otro lado tengo una cebolla, una cebollita generosa, bien grande, un cebollón. Sí. Que lo estoy sudando en manteca. Ay, qué rico. Sí, o sea, lo estoy cocinando en manteca con un poco de sal, con un poquito de tomillo para poder incorporarlo a este puré. Un puré que va a quedar realmente riquísimo. Con todo eso, les voy a hacer un plato riquísimo, más un aceite de rúcula, más una reducción de aceto balsámico. Qué bueno. Sí, mi doctorulo que tengo acá, ¿te gusta? Sí, me encanta. ¿Te encanta de verdad? Me encanta, me encanta, sí. Perfecto. Es un menú que me retrotrae a la infancia y a la cocina casera y mi mamá haciendo el bife y el purecito. Me encanta. Muy bien, perfecto. Mi mamá, porque yo a los chicos míos no les cociné. En tu vida. No soy buena en la cocina. Lo podía intuir, pero no estaba seguro. Ahí está, mirá. Tengo otros valores, ¿eh? Totalmente, claro. Como amar casa, perdón. También lo podíamos intuir, Necky, también lo podíamos intuir. Bien, al puré entonces, que tiene manteca, tiene un poquito de sal, pimienta y demás, le agrego la cebolla. Sí. La cebolla que... La cebolla que está sudada. Sudada en manteca. En manteca, si querés un poquito de aceite, si no solamente manteca. Sí. Sal, pimienta, si querés un poco de tomillo. Cuido los bifes, ustedes se van a la mesa tranquilos, la placa, lo que quieran. Y yo voy a sacar el punto exacto a cada uno de los comentarios. Qué bueno. Yo creo que la voy a complicar. A ver. ¿Qué? Sí. Que ya está complicada. Sí. ¿Viste que yo como jugoso? Sí. Quiero ver si se puede sacar un jugoso de verdad. Ajá. Yo como jugoso, no me quejo. Sí, bien. Pero que no esté crudo, posta. Perfecto. Sí, se puede. Jugoso, no crudo. Perfecto. ¿Hay un jugoso, no crudo? Hay un jugoso, no crudo. Lo tengo que ir cuidando, lo tengo que ir dando vuelta. Perfecto. ¿Ves acá? ¿Te digo más? Perdón. Sí. Te voy a... La cocción de ambos lados pareja te la dejo. ¡Epa! ¡Ah, bueno! Me muero. Ahí vamos. Me muero. Me encanta que nuestro capitán te tenga tanta fe. Muy bien. Mientras nos acomodamos en la mesa, vamos a ver esta placa, por favor. Muy bien. Para este bife de chorizo marinado vas a necesitar medallones de bife de chorizo 8, de 3 a 4 centímetros de ancho. Para el relleno, ajo, 6 dientes, tomillo, una brizna, romero también, una brizna, aceite de oliva, sal gruesa y pimienta, cantidad necesaria. Batatas, un kilo, manteca, 50 gramos, 5 cebollas, orégano, cantidad necesaria, sal y pimienta, cantidad necesaria y rúcula fresca, 3 atados. Señores, ahora sí. Acá estamos. Me sumo a esta mesa linda, linda. Nos encanta recibirlos. Gracias. De verdad. Y por la vida que ambos tienen, la pregunta con la que arrancamos la entrevista todos los días, hoy vale doble, vale triple, quedate a esperar la respuesta. No, te va a encantar porque la verdad es que han viajado tanto, han conocido tanta gente, tienen familia, tienen hijos que puede ser en Tokio con Boca, puede ser con Valeria, o sea, no sé, la pregunta es, de todos los almuerzos y todas las cenas importantes, queridas, todo lindo, todo lindo, que han tenido, quiero que rescaten una. ¿Nos cuentan con detalle ese almuerzo o esa cena inolvidable? La primera que se te presenta, contámela. La más fuerte de tu vida, la más divertida. ¿Ya la tenés? Bueno, sí. Una. Mirá, eso me pasó en la Cupol, en París. ¿París? En París, en la Cupol. Fue un año muy especial porque estaba en Mercedes Sosa, con Marta Tedeschi, estaban en Madrid. Y yo estaba con Marico, Juan Carlos Marico, su esposa Elena, estamos, y estaba Daniel Tiner, y digo, le llamé a Marta Tedeschi, ¿por qué no se viene a estar en Madrid? Que íbamos a hacer una comida en la Cupol. Y podés creer que viajaron en auto desde Madrid y vinieron... ¿Quién es? Mercedes Sosa. Ah, fue Mercedes. Con Marta Tedeschi, que era su asistente y de amiga toda la vida. Y bueno, hicimos la Cupol. Y me acuerdo que tengo las servilletas firmadas por todos. ¡Ah, mira! Después la comida, la servilleta que estaba en la Cupol, se la pedí al mozo que los atendió, y al maître que vino, le presenté quién eran los personajes que estaban en la mesa, y fue una cosa... Perdón, me imagino, para el maître francés, lo que le habría importado, ¿no? No. ¿O los conocía? ¿Los conocía? Sí, a la negra, sí. A la negra, sí. Sí, además de que se puso a tararear en la mesa, fue una cosa maravillosa. Y esas cosas que decís, ¿cómo puede pasar esto, no? ¿Viste? ¿Qué es la Cupol? La Cupol está en un barrio muy lindo que está en Montparnasse. En Montparnasse hay un edificio enorme que dicen los franceses que todos los días lo miran para tirarlo. Porque un intendente habilitó un edificio de 11 pisos moderno en un lugar realmente histórico, donde todas las casas no pasan de cinco pisos, que es la altura normal de París. Con la arquitectura de París, claro. Con todo eso. Y ese barrio, ahí justamente tenían, cuando invadieron los nazis, Francia, era el lugar donde guardaban y tenían los prisioneros franceses. Y ese La Cupol es como ir y como decir, bueno, el molino acá en la Argentina, que fue histórico, ¿viste? Donde pasaron presidentes y todo. Sí, sí. Pero ese restaurante como... Es un restaurante emblemático. Emblemático de París. Y ahí vos comiste comer. Mercedes Sosa. Justamente, Juan Carlos Mareco. Mareco. Daniel Tiner. Y bueno, y ahí, bueno, mi mujer Mirta. Y lo pasamos, te digo, Elena, la mujer de Mareco. ¿Un almuerzo? Un almuerzo. Un almuerzo y novedad, me encantó. Y te quedaste con la servilleta firmada. Te quedaste firmada. Qué lindo. Me encantó el relato. Qué lindo, qué bueno. Para mí vale doble, para mí vale doble porque aparece Mareco, que es mi ídolo. Sí, sí, Juan. Es mi ídolo. Sí, sí. O sea, tengo uno, no tengo 14. Es Mareco, me encanta que haya aparecido bien el almuerzo. Para mí es muy difícil empatar semejante historia, pero... No, puede ser una de amor, puede ser una para los chicos, la que te gusta vos. Yo en realidad pienso en los almuerzos familiares, cuando nos damos el espacio y el tiempo para estar en familia. Y me acuerdo mucho cuando vivían mis abuelos, que generaban que nos encontremos todos, que compartamos, que todos tuvieran el espacio y el momento para dialogar. Y es algo que repito hoy en día, ¿no? Cuando puedo invitar a mi mamá, a mis hijos, a la familia a almorzar, y durante el fin de semana, especialmente porque es cuando todos tenemos tiempo, soy muy feliz. Y me gusta que cada uno de los comensales pueda hablar, contar, y que todos escuchemos y participemos de la misma conversación. Por eso me gustan las mesas cuadradas o las mesas redondas, no las mesas alargadas. Las mesas largas, donde el otro está allá, lejos, no me gustan. Y porque se empieza a sectorizar. Claro, porque la conversación es de todos y para todos, y por sobre todas las cosas, escuchándonos y participando de lo que le pasa al otro. Y eso se logra en los almuerzos, en las comidas, en los encuentros con tiempo. Sí, así es. Recién hablabas de tu mujer. Roberto, ¿cuántos años hace que estás...? Bueno, imagínate, son 43 años. Y bueno, además, ¿sabes qué? Hay una cosa, tenemos tres hijos que son maravillosos, los tres. Uno está viviendo en Uruguay, tengo una nieta uruguaya. Ay, qué mal. Sí, sí. Y bueno, los dos dos están acá. Bueno, mi hija no quiere saber nada, tiene dos mascotas, no quiere saber nada. Guadalupe, ¿no? No, no, Antonella. Antonella, sí. Antonella, sí. Antonella, es cierto. Bueno, Luciano, que está en Uruguay, y mi hijo Leonardo, acá con sus dos hijas, que son maravillosas, pero son, te digo, que nos cambia la vida, porque... Los nietos, ¿no? Los nietos. ¿Sos buen abuelo? Muy buen abuelo. Te digo, además, la mayor que tiene nueve años, cortame el pelo, cortame el pelo. Quiere más corto, más corto, más corto. Una chica de nueve años que se quiere cortar el pelo, cortito, cortito, más corto, más corto, me dice. Y además te digo... Y puede ser para jugar, no es para jugar la muñeca con el abuelo. No, no, no. No puede ser para jugar con vos. No, totalmente. Pero digo que, le dije, no, esto lo deciden tus padres. Así que le corté un carré corto y dije, no, hasta que vengas tus padres no te sigo cortando. Y no, porque te van a matar. Viste, no, antes sería yo con mis hijos. Ahora hay que consultar todo, totalmente. Saliendo del tono amable, una crítica. Bueno, tanto como en este programa, digamos, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que más les molesta ver a ustedes que tienen ojo recontentrenado? Neki, de verdad, es una de las mujeres más bellas y elegantes de la Argentina. Y Roberto trabajó con todas. O sea, tiene autoridad para poder señalar, no hace falta que den nombres. ¿Qué es lo que más les molesta ver en una mujer que intenta estar linda o intenta estar elegante? No sé, la falda corta si ya no le va, operaciones mal hechas. ¿Qué es lo que más los vuelve locos que no pueden dejar de... ¿Por qué se hizo eso? ¿Qué es lo que más les molesta? Neki. Bueno, el querer transformarse y convertirse en otra. Yo creo que las mujeres tenemos muchos recursos para estar lindas, para mantenernos bien, para dar nuestro propio 10 en la edad que tenemos. Yo, a veces me retan porque digo, mira, tengo 55 años y uso, es decir, hago muchas cosas para estar bien, para mantenerme plena, para sentirme ágil, para verme bonita, pero lo que no quisiera jamás es transformarme en otra persona. exagerar con los cuidados de belleza o... Perdón, cuando decís, no quiero ser de otra persona, exagerar con los cuidados de belleza, decir, la gente que se pone... El bife de chorizo, el bife de chorizo que está cocinando Santi, algunas lo tienen acá. Claro, se lo ponen en la boca, la cara, en los pómulos, nada de todo eso. Sí cuidarnos y hay muchos tratamientos no invasivos donde las mujeres podemos vernos mejor. De hecho, yo recurro a ellos, pero siempre manteniendo la naturalidad y la esencia. Y algo que no me gusta en una mujer es cuando se la ve sucia y cuando se la ve arreglada, pero... Como que no me importó. Sí, no sé. Esa no te gusta. Esa no. No me gusta. Me gusta que la mujer sea prolija, que esté bien perfumada, que esté con un buen corte de pelo. Es decir, que la actitud, lo que hablábamos cuando... Eso es el corte de pelo, lo que no me gusta a mí, lo que hablaba realmente de todos los que... Sí, sí. Comparto absolutamente todo lo que Neki piensa sobre lo que no le gusta, pero yo lo que le agrego es eso, el corte de pelo, que vos ves una mujer con extensiones, el pelo hasta la cintura, y de atrás vos ves realmente el liceo y te das vuelta y ves museo. Y algo que creo que no es una manera de describirlo, ¿no? La otra vez, sí, de la otra vez, el museo no te gusta. Si sos museo, un museo bien. Un museo bien, un pelo mediano para su edad, hasta los hombros, que llega hasta los hombros. Roberto, con respecto al pelo, ¿no? No sé si coincidirás conmigo, pero esas mujeres que tienen el mismo corte de pelo toda la vida, porque a los 20 años alguien le dijo, ay, te queda bárbaro, y después a los 60 sigue teniendo el mismo corte de pelo. No hay nada que envejezca más. Es decir, hay que cambiar, hay que renovarse, hay que hacerse una mechita, ¿no? Un rebajado. Además, como hay hombres, yo te voy a contar algo y que realmente es una cosa que es impresionante, te voy a contar un cuento sobre el hombre, que también, que cómo es. Bueno, se levanta y tiene tres pelos. ¿Sabes qué hace? ¿Qué? Hace raya al medio y se peina raya al medio, uno para cada lado. Se los tira. Claro, al día siguiente se levanta y le quedan dos. Bueno, esos dos pelos, lo divide y se levanta el tercer día y le queda uno. ¿Sabes qué dice? Me voy despeinado. Muy bueno. ¿Cómo se hace? Muy bueno. Así funciona. ¿A qué edad aproximadamente, Roberto, una mujer debe empezar a tener el pelo por arriba del hombro? Mira, yo pienso que hay una necesidad muy especial de que la mujer tiene que, yo pienso que la edad lo marca la estética natural, que la mujer realmente que se arregle, que se maquille bien, que esté muy bien con ella misma. Pero no hay una regla que vos medís y decís, este es el árbol ideal. Lo que pasa es que vos mirás, absolutamente te digo, la extensión puedes usarlo, porque el pelo es muy finito, tenés una fiesta, te pones un agregado que puede ser un medio... Para dar volumen. Para dar volumen, absolutamente. Que para los desfiles Dolores Barrero lo usa muchísimo y bueno, le da más volumen para distintos momentos que para los desfiles. Y realmente lo lleva ella, dijo, te lo vas a poner, si me lo pongo, bueno, para dar un toque más de volumen. Y eso es parte de un juego, de decir, bueno, hoy quiero tener... Pero lo ideal es hasta los hombros, es porque indudablemente podés jugar, podés hacer cambios, todo. O sea, te podés... Levantar, podés subir, podés levantar. Podés hacer un peinado diferente. Y diferente, es como el más clásico de todos. Claro. En un ratito van a pasar dos cosas. Te vas a sentir Sebastián Estebanés. Ya te voy a contar por qué. En un ratito te vas a sentir Sebastián Estebanés. Pero antes, pero antes, les dejo una pregunta porque ya hay que seguirlo a él porque le pedimos. Cada bife en su punto, hay que seguirlo. Después quiero que me cuenten la maldad más grande que vieron ayer en un desfile. La maldad más grande. Ay, ay, ay. Entre cocineros, Karina y yo vimos algo terrible ayer. Sí, hay cosas. Rodrigo, por ejemplo, le desenchufó la batidora, la chantal el otro día, medio en chiste y le bajó, le bajó un merengue. Santi. Fue Santiago. Santi. Porque la disputa acá en general es entre Chantal y Santiago. Rodrigo va para más o menos, medio más panqueques. No, está entretenido bailando. Ahora, la mayor maldad, de verdad, siempre se habla de la maldad de las modelos. La mayor que vieron. Si no tiran el nombre, no importa. Yo te voy a decir. En un ratito. Dame un toque nada más, porque si se le pasa el bife, me mata. Hay alguien que había invitado acá, que no vino. ¿Acá? Sí, al almuerzo, que no vino. Yo te voy a contar algo que pasó. Uy, 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 uy. Lo que nos espera enseguida. Pero antes, ya está listo. Antes. Santi. ¿Sale jugoso? Estoy listo. Sí, está por emplatar. Perfecto. Queremos ver eso. Muy bien, perfecto, emplatamos. Viene cuidando cada uno de los bifes de chorizo. Sí. Me quedó el de Gerardo. Sí. Lo saco de la plancha, lo dejo reposar un poquito, que equilibre los jugos. Muy bien. Por otro lado, tengo el puré de batata, batata horneada, con la cebolla caramelizada, riquísima. Qué rico, Santi. Que quede bien, bien rica. Antes de poner el bife de chorizo, voy con un poco de reducción de acheto balsámico. Ahí lo mancho, lo pinto si quiero un poquito. Muy bien. Aceite de albahaca. Y ahora, la diferencia del bife. Sí. Que lo tengo acá. Ahora, le voy a cortar un poco los extremos. Ajá. Ajá. Está jugoso, está caliente. Ese es el punto, ¿no, Gerardo? Está perfecto. Me parece que sí. Sí. Ese es el punto. Lo voy a cortar de tal manera como para que lo tengas mucho más sencillo para comer. Muy bien. ¿Está bien? Mirá. Miren, chicos, qué lindo queda, ¿no? Mirá, qué bueno. Fíjate. Le doy ahí, diferente altura. Qué grande, Santi. Sos muy grosso. Mirá, ¿eh? Mirá, ahí, está caliente. Sí. Pongo la grasa para el lado de adentro, ¿sí? Perfecto. Algo de romero. Ah, la grasa de chorizo la dejé para el lado de adentro. Perfecto. Todos iguales. La sal, entre fina, gruesa, de romero. En el centro no tiene nada de condimento. Te lo dejo ahí. Claro. Bien. Te dejo un crunchy dando vueltas para que te exploten la boca. Listo los platos. Vamos a servirlos, ¿le parece? Buenísimo. ¡Bravo! Sí, claro que sí. Llegó el momento, el momento más sabroso. Qué difícil. Señoras, los platos. Señores. Perdón, mostró. El morpi. Sí. No, porque es difícil sacar los platos. Vamos a ver los cuatro si están como... Porque si eso es canchero, si no, no le decimos nada. Si los cuatro están como el canchero dijo. Pero yo lo recontra, banco. Lo banco. Le tengo fe. Muy bien. ¿Cómo que no? Señoras, señores, el morfi está emplatado. ¡Bravo! 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 ¿Cuántos días para la cadena? A punto y a punto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo le voy a contar una cosa. Antes que prueben los invitados. Sí. En un bife alto como este, sacarlo, no sé si yo, sacar un bife jugoso como está este. Perfecto. Esperá que te lo voy a mostrar bien. Ahí. ¡Wow! ¿A dónde voy? Ahí está perfecto. Sacarlo tan jugoso y que no esté crudo, solamente un genio. Un aplauso para mi compañero. El mejor, Santi. Grande capital. ¿Cuál es el secreto para eso? La práctica. Mariarlo, la práctica, contarle los minutos de cada lado exactamente para que tenga el mismo tiempo de temperatura de cada lado porque si no se va a empezar a cambiar. Y ahora el momento más importante para nosotros es el momento en el que ustedes prueban lo que les cocinamos toda la mañana y nos dicen qué les parece. Claro. Bueno, llegó el momento de probar. Con libertad, ¿eh? Con libertad. Puré, carne, lo que quieran. Carne, vamos a ver el punto de la carne. Ahí va. Vamos a probar, Roberto. Voy a probar puré. El puré este que realmente tiene... ¿Tiene una pinta este puré? Especante, la pinta se potiza. Espectacular. ¡Le gustó, le gustó! Muy bien. Espectacular. Espectacular, ¿no? Con cebolla, no lo he movido nunca. Muy rico. Nequi. Vamos por la carne. Ahora toca. Así o así, así o así. tierna, a punto, caliente, todo bien. ¡Excelente! ¡Me gustó! Disfruten. Marinado, pero con baba de... Con cebollitas. Rico. De Dios, mirá. Rico, me alegro. Disfrútenlo, disfrútenlo. Buenísimo, gracias, Santi. Muy bueno. Bueno, y ahora sí... Quedó la pregunta pendiente. La peor maldad que vieron hacer en un desfile. Bueno, yo de una generación, ya que ya no desfila hace bastante tiempo... O sea, la nuestra. Sí. O sea, la nuestra, la ochentosa, digamos. Exactamente. Bueno. La productora me dice, no. No puedes, no puedes, no puedes. Bajo ningún... Puedo hacer lo que hizo esta modelo. No, no, no puede ser. Tanta, tanta, tanta maldad. ¿Puedes creer que iba el perchero y se cambió la ropa? Esto no me gusta. Le sacaba la ropa a la otra modelo. Otra compañera. Que estaba compañera de trabajo, que realmente tenía que venir. Estaba en la pasarela y ella, en ese momento que hacía el cambio, se cambiaba, iba al otro perchero y cuando venía la otra persona, no le entraba la ropa. No. Y en medio del desfile. En medio del desfile. Sí, pero aparte de la velocidad, porque los desfiles, yo que tuve la posibilidad de estar en el atrás... Se va, no digas. Se va, no digas. Cuando quieras, tú no hablas con ellos. No, pero... Este... Pero la velocidad es la que tienen que resolver. No hay tiempo, porque ya estaba en la pasarela y la que estaba no pudo hacer la pasada. No podés dejar marcha. No podés hacer la pasada y se puso a llorar. Me sacó mi ropa, me sacó mi ropa, yo la voy a matar. Pero me imagino pobrecita tratando de ponerse un vestido. Exactamente. No, no, además era todo por medida, porque está S, M y L. Claro. Las que son team es S, que son las más chicas. Sí. Que es el mall. Y la medium, que son las más medio. Y las altas, que son realmente un metro ochenta. Claro. La que de un metro ochenta... Ella se hubiera usado. Nunca entrás en un S. Nunca. Nunca entrás en un S. En un S no entro ni por casualidad. No entrás en un S. En un M puede ser que disimule. Pero yo soy L. 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 Las más altas. Con esa altura. Entonces, imaginate que para la productora... Ah, se quería matar. Lucía Rigoro me decía, no, no, no. No me puede pasar esto. No me puede pasar esto. Y bueno, cuando venía, realmente era... Ah, no, no. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Pero en la cámara está todo filmado adentro. Y después le llamaron y le dijimos, mirá, esto no puedes hacer más. Y la castigó la productora por tres desfiles. No la llamó. O sea, no la llamaron por tres desfiles. Sí, tres desfiles después. Ahora, la pregunta es... Para no llamarla nunca más. Nunca más. Lo que pasa es que algunas son divas y hay que volverlas a llamar. Sí, pero bueno... ¿Esta era una diva? ¿Esta era una diva? Sí, sí, sí. La pregunta es, cuando una modelo, en medio de un desfile, en lugar de ponerse su propio vestido, se pone otro, sabiendo que el que deja, no le entra la que se tiene que cambiar en cinco minutos. Sí. ¿No qué cinco minutos? Veinte segundos. En veinte segundos. Veinte segundos. Lo hace. Porque le gusta más el otro y quiere lucirse ella, o lo hace de... Bueno, una mesa muy elegante. Todo se habla en francés. No, lo hace de chota. ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Es de mala? De competitiva. Sí. Es como una maldad, una maldad premeditada y con mala leche, ¿no? Que tiene directamente que ver con las inseguridades. Una maldad de acuerdo parecida fue en un desfile que a una modelo, en el momento de salir, cuando se cambia, no tengo zapatos, no tengo zapatos, ¿dónde están mis zapatos? No están mis zapatos, no están mis zapatos. Y no estaban los zapatos. Y descalza no podía salir. Y todas tienen abajo de su percheros. Y todas tienen abajo de su percheros sus zapatos para cada pasada y no podés estar... Bueno, alguien dijo, yo tengo acá unos zapatos que pasás un rato que cogando calzás. Bueno, había que reservarlo en veinte segundos. Después del desfile, cuando empezaron a levantar la ropa, alguien le había tirado los zapatos para atrás. ¿No? Para atrás. ¿Le tiró los zapatos? Para atrás. ¿Y vos sabés quién es ese alguien? Sí, no, no quién se lo tiró, pero sí a quién le pasó. Claro, pasó al lado del perchero y se ve que alguien se lo tiró para atrás. Fue un mal momento que se resolvió. ¿A quién le pasó? Se puede contar. No, no importa. Lo que no se puede contar es la maldad. Que lo cuente ya. Claro, sí, sí. Pero, es decir, son cosas... Feas. Feas y de personas competitivas. Porque cada una, cada modelo, y sobre todo las modelos de desfile, tienen un porqué en el desfile. Los diseñadores llaman, me acuerdo de nuestra época, ¿quién va a desfilar? Ginette, Tini, Delfina, Neki, Teresa... Soria, las hermanas Soria. Ana María, éramos... Siempre la misma, claro. Pero además, por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque cada una cumplía un rol. Neki pasa los vestidos que no son... Yo nunca pasé grandes escotes ni nada. O sea, me ponían lo más señorial posible, ¿no? ¿Sabes que no me imagino por qué? No sé por qué se les ocurrió. Pero hacían mal la noche, ya sé, vestidos así más largos, los vestidos de cierre. Porque, por lo menos, Neki es una de las modelos más altas de todas las modelos así por la altura. O sea, que siempre hacen los vestidos así de fiesta. De fiesta, la gran suarela, la gran fiesta. Roberto, perdón, ¿eh? Antes de que te sientas, Sebastián Estebanés, por cinco minutos, quiero hacerte una pregunta. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí, mucho. ¿Y te gustan los desfiles? Sí, sí. ¿Dónde hay más codazos? ¿En un córner que se estira en el minuto 91 del segundo tiempo y va empatado todo? ¿O cuando viene el saludo final en un desfile tuyo? ¿Dónde hay más codazos? En un final de desfiles. En un final de Punta del Este, ¿no? Sí, sí, Punta del Este. Más en Punta del Este que en La Bombonera, ¿no? Sí, sí. Además, como la productora dice, bueno, en el final va al lado de Roberto, la compañía, ta, 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 ta. Para el lugar de privilegio. Y de privilegio. Entonces, para las fotos, para todo el final, para las cámaras, para las tomas, todo. Entonces, ahí comienza la de la tercera y cuarta, los codazos. Y la que quiere entrar, la que no, no. No, se pone así, se pone así, abierto. Me acuerdo que había modelos que siempre, una vez que se saluda, las modelos se paran al final o al comienzo, la pasarela, ¿no? Desde el lugar donde se sale y se ponen todas como en una media luna. Entonces, ciertos desfiles que tienen mucha prensa, había modelos que querían estar en el medio sí o sí. Y tal vez la productora le había marcado estar al costado. Cuando llegaba el momento de ponerse en esa media luna... Claro, bueno, la que va en el medio va la foto. ¿Y qué hacía? Va la foto seguro. Es decir, no la cortan por ningún lado. Y modelos que estaban, pero... ¿En la punta? Estaban en la punta porque, bueno, ¿qué se...? Porque por trayectoria hay un montón de motivos por los cuales un diseñador pone en el medio las modelos. O, ¿no? Así va. Peor que un córner. No, no, de ir y estalarse, ponerse, codear y todas corriéndose para que esa chica... Bueno, son cobros. Roberto, pero bueno, cada una... Tengo una pregunta. Tengo un desfile muy especial en Punta del Este. Dice, no, hacemos doble final, me dice la productora. Estaba en la ropa de Natalia Oreiro. Dice, no, vos vas con Natalia Oreiro. Hacés con ella, volvés. Y después volvemos a salir. Así que hacer tres finales para que realmente... Todas se fueran contentas. Se fueran contentas. Tres finales. Y yo hoy te voy a sacar contento a vos. ¿Tenés la música dulce, amor? Quiero que vayas entrando a un personaje. Ya bailó, ya cantó. Quiero que vayas entrando a un personaje. Quiero que veas en Roberto a Sebastián Estebanés. Pero no me cuesta tanto. Porque te tiene que ayudar. Es un galán. La música, ahí está la música, escuchá, ¿eh? Escuchá. Ahí está, yo lo voy viendo, ¿eh? Vaya, ni a... O lo de acá, desde acá, ¿no? Vos me... Desde acá. ¿Me regalás un minuto? La verdad es que... Vení, mirá. La verdad es que vuelve Dulce Amor a la pantalla de TLC. A partir del lunes 24, a las 14 horas, vuelven dos telenovelas que enamoraron a todo el público en la Argentina. Ha venido Brasil y Dulce Amor. Entonces yo estoy como tratando de revivir esos momentos. Ya lo reviví con Gerardo. Lo reviví con Flavio Mendoza el otro día. Lo reviví con Santi. Y ayer y hoy estás vos y no me puedo perder esta oportunidad. ¿Me dejás? Sí. Bueno, mirá, vos seguime. ¿Estamos bien acá, Dire? Sí, sí. Perfecto. Escena de Dulce Amor. Vos tenés que hacer esto, ¿no? Esto, vos me agarrás así. Yo me voy a hacer la difícil, me voy a dar vuelta y después te voy a decir algo muy sentido. Dale, vamos. ¿Dale? Y ahí hacé lo que vos sientas. Porque vos no sos actor. Pero lo que vos sentís es... Mi amigo es... Quique Esteban es... Te voy a contar una historia. Estamos en Punta del Este, en un restaurante, y lo llama Juan. Dice, tengo una historia para vos. Escuchá. Eso fue antes de hacer Dulce Amor. Dulce Amor. Tengo una historia y le contó la historia. Sí. ¿En serio? Comiendo en un restaurante en Punta del Este. Señores, y hoy sos Sebastián Esteban es. Muy bien. Vamos a la venta, señores. ¿Quién quiere contar la historia? Mirá. Va a estar mi hijo, va a ser así la historia. Esta es la historia. Sí, con todo. Y con Juan. Estamos comiendo Juan. Era esta. Y ahora la vas a representar. Qué maravilla. Vas a ser el protagonista por un rato. Quiero la música. Dile, porque así. Ahí va. No. Bueno, esa fue. No, no. Ahí va, ahí va. Ah, vamos, el amor, Marco. Sí, todo para un rato. Estoy para vos, 24 horas. Bravo. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Roberto. Yo me estoy dando unos lujazos de hace unos días que no se pueden creer. Gracias, Roberto. Victoria, ¿eh? Sos un genio. El todo para vos te salió del alma. Todo para vos. Cuando me di vuelta me pareció que lo asusté. Ni a boca le hablaste así. No, no, pero te digo que yo soy un fan de Dulce Amore y que vuelve estoy re contento. Porque después de venir a Brasil va a estar Dulce Amore y es Brasil y Argentina juntos. Lo más éxito de todas las novelas y las tiras que realmente he visto. Son novelas que enamoraron a toda la Argentina a partir del lunes 24 a las 14 horas por teléfono. Y si alguien no la vio es la gran oportunidad. Sí. La idea es, te damos de comer, te damos de leer. Sí. Es difícil elegirle un libro a cada uno. Pero en Roberto, como el libro nunca es en broma, como en Roberto convive la pasión por el fútbol, la pasión por los negocios y sobre todo, en este caso no voy para la belleza, como los conoce a todos, porque él va, transita y mientras hace un chiste, mira, todo tiene una cabeza extraordinaria. Un libro acaba de salir sobre el escándalo, el escándalo de FIFA y el escándalo de AFA está buenísimo. Muy bueno. Se llama Pasó de todo, como la AFA, la FIFA y los gobiernos se adueñaron de la pelota. Todo. Qué bueno. Tengo algo a favor para contarte. Sí. Vos no aparecés, quedate tranquilo. Aparece todo lo demás. Y para Neki, ¿qué encontraste? A ver. ¿Qué eres? Uno para leer rápido y comentar con las amigas porque se va a poner de moda. A mí me encantan las novelas. O uno para viajar. Para viajar. Viajo mucho con C5N, permanentemente hacer notas, así que en los aviones leo muchísimo. Premio Nobel. Premio Nobel. El libro se llama Domingos de Agosto, Spatic Modiano. O como se pronuncie. La verdad es esta. Los personajes son muy fuertes y nadie describe Francia como él. Es viajar y viajar y viajar y viajar y viajar. Qué lindo. Divino regalo para vos. Qué lindo. La voz. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora sí. Muchas gracias. Espectacular. Estoy leyendo Templanza de María Dueñas y cuando lo termine voy a empezar con esto. Buenísimo. Nosotros nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo. Propongo que brindemos entre todos por los momentos mágicos. Que este es uno de ellos, de encuentro. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 y media de la mañana. Acá en Morphi. Todos a la mesa. Salud. Gracias por ver. Un placer. Gracias. Morphi. Todos a la mesa.